¿Todo tranquilo o sí? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, les voy a contar algunas cosas mientras que esperamos que se conecten. No sé si habrán entrado al campus, es el campus virtual. Yo subí, de la clase pasada, no subí el PowerPoint, pero subí un documento, no sé si lo pudieron ver. No, yo no me he fijado, pero ya voy a entrar ahora. La acción fue que para armar ese PowerPoint yo he armado un documento, y ese documento es el que compartí porque me parecía que era mucho más claro y que la información estaba puesta de una forma mejor en el documento que en un PowerPoint que capaz que de firmina a firmina no se entiende demasiado. Pero bueno, eso ya se los dejé en el campus. Y lo mismo, después de la clase de hoy, les voy a subir al campus, no un PowerPoint, si lo quieren se los paso, yo no tengo problema. Pero me parece que es mucho mejor subirles un documento donde esté toda la información, que ustedes la puedan leer y tenerlo de material de consulta. Si quieren subo las dos cosas, si quieren subo el documento. Pero me parece mejor el documento, eso les quiero decir. Es decir, que hay un documento subido. Bueno, esta es la última clase que vamos a tener, la de hoy. La de hoy, respecto de todo esto que venimos trabajando hace un par de clases, que es todo el tema de planificación, de herramientas metodológicas. Esta es la última clase que vamos a tener, la de hoy. La clase que viene, yo voy a invitar a una docente, que es una compañera, que va a venir a dar la clase la semana que viene. Es una compañera también, la docente de la Facultad Regional Aedo. No, Aedo no, Pacheco, que se llama Karina. Y que nos va a dar la clase que viene la semana que viene. Yo voy a estar conectado, pero la clase la va a dar ella, porque me parece muy piola compartir este espacio con ella, y creo que nos va a traer mucha información. Es una compañera que está en continua formación, y me parece que nos va a aportar mucho a esta clase. Y después de eso, vamos a retomar algunos temas más de comunicación. Y ya hacia el final de la materia, yo no sé bien cuántas clases nos quedan, pero yo creo que el último mes, que nosotros ya habíamos quedado, que vamos a trabajar el tema de la escritura, vamos a focalizarlo en tema de redacción, vamos a focalizar el tema de la escritura en lo que tiene que ver con la tesis de ustedes. Vamos a focalizar el tema de tip de redacción de tesis. Vamos a trabajar la argumentación, todos esos conceptos, para que ustedes, en esto que se viene, que es un poco la etapa que ustedes están avanzando, yo sigo recibiendo, la verdad, que muchos correos y llamados, me siguen escribiendo algunos de ustedes por el tema de la tesis, yo les estoy dando respuesta a lo que ustedes me van pidiendo, y la verdad que está bueno, porque veo que están motivados y que están pensando en esa etapa de la tesis. Así que, nada. La clase pasada nos quedamos charlando un ratito con una compañera, que era de Santa Fe, pero que yo después me tuve que desconectar, porque si no me cerraban la puerta acá y me iba a tener que quedar acá adentro. Así que, pero bueno, nada, me parece que está bueno todas esas ideas que van teniendo, y me parece que utilizar esas últimas clases para trabajar la escritura en esta dirección, me parece que va a estar bueno para que a ustedes les sirva también y puedan utilizarlo, y creo que es una herramienta que es bastante útil, y que por otro lado, como lo dijimos antes, no lo vimos durante la carrera. Durante la licenciatura no se vio nada que tenga que ver con la escritura, y es algo que habitualmente hacemos, no sé si todos, pero muchos, y que está bueno abordarlo, digamos. Así que, esa es un poco la idea que tenemos para las próximas, para lo que viene. Hoy terminar un poco con esto de la herramienta metodológica, y todo esto por ahí más técnico, hoy sí vamos a ver de nuevo un PowerPoint, y sí vamos a trabajar en ese formato que es de, bueno, nada, de hablar de un montón de términos y de cuestiones que tienen que ver con, hoy sí, una estrategia de comunicación. Vimos el tema de la planificación, de una estrategia de desarrollo, bueno, hoy vamos a trabajar específicamente sobre piezas gráficas, piezas de comunicación, una estrategia de comunicación. Y con esto vamos a terminar, con todo esto vamos a pasar a otro lado. Pero previamente, antes, bueno, nos volvimos a, por lo menos todos los que estamos en el AMBA, nos volvimos a encerrar todos de nuevo, volvimos a, a un confinamiento, y, bueno, esto fue, estamos en una discusión, yo, yo, viste, como que estoy atento a todo lo que tiene que ver con la comunicación, y me parece que ejemplo que tuvimos en estos últimos días, respecto de, del tema de la comunicación y del manejo de la comunicación, en esto que fue, una resolución, una información del presidente, en el cual, bueno, salió a decirnos que por el aumento de casos que había en el AMBA, volvíamos al confinamiento, y sobre todo, se puso la lupa en todo el tema del, o se abrió la discusión respecto de los chicos y las escuelas, que los chicos dejen de ir a las escuelas, bueno, se armó todo un debate, y sobre todo, no sé si ustedes vieron que también se hizo, se armó una discusión muy grande respecto de, de dos palabras que dijo en su exposición, usó dos palabras que generaron un, generó un, yo digo que después de eso, bueno, se vino una discusión muy grande, que el presidente dijo, yo me la noté por acá. Que se relajaron los médicos. Se relajaron, se relajaron. Se relajaron. Perdón, se relajó el sistema sanitario, no los médicos. Bueno, sí, está bien, pero, digo, yo, más allá de lo que dijo, y no, no es para, digo, cómo, la discusión que se armó respecto de, de, de esas cuestiones que dijo, y no las vamos a poner en discusión porque no es, es el punto al que yo iba, sino, o si quieren sí, no hay problema, pero, yo en lo que voy es, fíjense hasta qué punto el tema de la comunicación y lo discursivo termina teniendo un papel fundamental dicho en determinadas personas. Cómo determinadas personas en la utilización de lo discursivo, incluso, yo también, que vi, los medios decían que había sido un mensaje grabado, y por ahí muchos lo que decían es que, más allá de que fue un mensaje grabado, salió con esas... No, nadie se dio cuenta de avisarle eso. Entonces, ahí yo creo que, que nos abre una discusión, yo creo que para la, no para las próximas clases, porque vamos a ver otras cosas, ya nos vamos, pero sí, que, bueno, entre, entre que, la vamos a recibir a Karina, y trabajemos todo lo que tiene que ver con la redacción, que me parece fundamental, sí hacer algún, alguna, algo de referencia, análisis del discurso, que nosotros podamos tener esas, esas herramientas de análisis, y del discurso, que también son fundamentales en la comunicación. Hay muchas, hay muchas tesis, no acá, pero sí hay muchos análisis, o muchos temas, que tienen que ver con el análisis del discurso, y qué tiene que ver esto, básicamente, con lo que se dice, y en qué contexto se dice, qué se dice, y en qué contexto se dice, y poder analizar eso, en un tiempo, o, 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 o en relación a, a un lugar determinado, bueno, eso tiene que ver con el análisis del discurso. Por ejemplo, para citar algún ejemplo, hay, se trabaja mucho, para salir de la política, se trabajó mucho, respecto de, análisis y discursos, análisis de los discursos, que surgieron, se acuerdan cuando, en el, yo creo que, para nada está acá, o no, para nada, sí está, bueno, se acuerdan que, en un momento, hace bastantes años, se fue a instalar, en, allá en Fraiventos, una, una pastera, que se llamaba Bodnia, Bodnia, me parece que se llamaba, una planta de, de, ¿qué? ¿Cortaban los árboles? Bodnia. Bodnia. Bueno, ¿qué pasó cuando, ¿qué pasó cuando, Bodnia, que era una empresa, creo que era sueca, o? Sueca, sí, vikinga, vikinga, sí. Decidió instalarse, en Fraiventos, bueno, se cortó el, el paso fronterizo, porque decía que iba a haber un daño ambiental, bueno, a partir de, de, de esa, de esa decisión de instalarse, en, en Fraiventos, surgen nuevas prácticas y discurso, bueno, y si se acuerdan, en ese momento, que, todos los medios, los diarios decían, vamos tantos días de este puente cortado, del puente cortado, e incluso la, una chica que era la, Carroso, que era la, la, la reina del carnaval, la reina del carnaval, que había ido a, vamos a bajar la mano, hijo. ¿Y de dónde la va a tocarse? Hizo visible, hizo visible, a nivel internacional, sí. todo eso, ya voy Silvia Copos, ¿eh? Todo eso, todo eso tiene que ver con, con lo que nosotros hablamos con, con análisis del, análisis de los discursos, me parece que es fundamental, que, que también en este contexto, con esto que pasó, ahora, por ejemplo, yo estaba leyendo hace un ratito, salió el decreto, del, del presidente, que habían ido a la, que la ciudad de Buenos Aires, ha habido a la, a la, a la Suprema Corte de Justicia, bueno, y, y, y todo surge, a raíz de, bueno, de esta, de esta determinación. Entonces, yo, a lo que voy, es cómo, la comunicación siempre está, siempre está metida, y hay una, y hay diferentes niveles, cuando, cuando se decide, hay un comunicado oficial, fíjense también, cómo son muchas veces las respuestas, el jefe de gabinete, sale a responder también, en conferencia de prensa, porque utiliza el mismo formato, que utiliza el presidente, pero también hay otros actores, también de la política, que utilizan otras herramientas, de comunicación, para meterse en esta discusión, y fíjense, cómo siempre la comunicación, se maneja, en torno a, a todos estos temas, me parece, lo vi en estos días, y me pareció importante, que, que por ahí, empecemos, empecemos a ver, el manejo de esa comunicación, cómo se dio, yo lo traía, en los últimos 48 horas, digo, cómo fue, este manejo informativo, de las últimas 48 horas, respecto de este tema, que ya nos viene atravesando, a todos, desde el año pasado, que es la pandemia, que es el COVID, pero cómo, a partir de ahora, hay decisiones, y también, cómo después, esas decisiones también, que terminan siendo, yo, lo vamos a ver ahora, en un ratito, termina siendo, todo lo que es reglamentario, es, se hace una reglamentación, tiene esta lógica de comunicación, que es, lineal hacia abajo, que, hay una reglamentación, y nosotros, tenemos que acatar esa reglamentación, pero cómo, también, en muchos lugares, eso, no termina teniendo, aceptación social, no hay una, no hay un acatamiento, del 100%, de lo que, de lo que se dispone, no sé si yo, bueno, en el transcurso de hoy, no pude ver las noticias, pero, si hoy, llamé al gimnasio, a la pileta que yo voy, y de la pileta que yo voy, me dije, yo no voy a ir, pero me dijeron, que el lunes, iban a abrir, para la natación, entonces, cómo partir de una reglamentación, esta discusión social, también, de qué se acepta, y qué no, socialmente, porque después dijeron, los colegios privados, los colegios privados, sí, algunos quieren volver a abrir, bueno, se da toda una discusión, muy, muy compleja, que viene de esa trama, de la comunicación, bueno, que yo lo vi claramente, y que ahora, hay un montón de gente, que veo, que tiene opinar, y que los quiero escuchar, un ratito, antes de que, pasemos a, a bueno, a ver este power, arrancamos, si les parece, con Silvia, que quería decir algo, hola, cómo estás Pablo, cómo están compañero, bueno, con respecto a lo, sin ir a la política, no, sino a la parte, de la comunicación, del discurso, él tiene una expresión, poco feliz, y no se la perdonan, le van a tirar, con, con los cañones, y munición pesada, pero es verdad, el personal sanitario, se sintió ofendido, porque en realidad, ellos se están deslomando, y están trabajando, y él, yo pienso que no ha querido decirlo, de la manera, como que dejaron, que todo avanzara, más bien, quiso decir, que están agotados, y sí, deben estar realmente agotados, y tal vez, yo supongo, que debe tener asesores, como para que revisen, el discurso, porque Macri, también tuvo errores, en los discursos, y también fue muy escrachado, en errores que tuvo, yo me recuerdo, en una fábrica de Córdoba, que se equivocó, en los términos, cuando denomina, una maquinaria, que iban a inaugurar, en esa fábrica, y después, como que lo tomaron, para la risa, pero supongo, que él tampoco, se quiso equivocar, son expresiones, poco felices, y es un momento, muy sensible, para todos, con una campaña, de vacunación, que bueno, no salió, como deseaba el gobierno, ni como deseaba el pueblo, entonces, al estar todo atrasado, con el tema de vacunación, está todo muy sensible, acá en Entre Ríos, por ahora, el gobernador, no ha adherido, pero porque nosotros, no estamos en una situación, tan crítica, como está el AMBA, pero me imagino, que allá debe ser un polvorín, vos que estás viviendo ahí, esto debe ser un polvorín, porque afecta a gastronómico, turismo, afecta a mucha gente, pero si se sigue así, yo diría, que el virus este, no lo paramos más, me parece, que como que no da más, y la gente que está trabajando, en los hospitales, en los sanatorios, están sumamente desbordados, o sea, que no hay un reemplazo, si esa gente es enferma, o le pasa algo, nosotros en este momento, no tenemos reemplazo, para todo ese personal, y son muchas cosas, a tener en cuenta, o sea, que es un tema, que hay que tratarlo, muy fino, y tener cuidado, en el tema de la comunicación, es como vos decís, una sola palabra, que ya está fuera de foco, y ya fue todo el mundo, se levantó, con las pancartas, pero bueno, yo no creo, que él haya querido decir realmente, como que estaba relajado el sistema, habrá querido, supongo, quiero entender, que quiso expresar, que está agotado el sistema, y a otros presidentes, también le ha pasado lo mismo, de tener errores, en los discursos, y ahí trae aparejado, todo un problema, de la comunicación, y yo creo, que todo estamos interpretando, de distinta manera, uno pensamos, que se equivocó, que no fue feliz, en la frase, otros dicen, que bueno, que es lo que él piensa, o sea, a partir de eso, fíjate vos, porque él es una, el principal autoridad, de nuestro país, cómo se pone, en debate, todo este tema, al estar, tan sensibilizada, la sociedad, en este momento, es un momento, muy, muy preocupante, y muy agudo, es muy, muy delicado, vamos a decir, vos que estás allá, lo debes estar viviendo, más de cerca, que todos nosotros. Exacto, bueno, en principio, sí, los hechos, son los hechos, y después, las interpretaciones, tienen que ver, con las subjetividades, por eso nosotros, lo que yo les decía, que hay también, toda una parte, de la comunicación, que se basa, en el análisis, de los discursos, hay toda una parte, de la comunicación, que se basa, en el análisis, de los discursos, incluso hay, muchísimas, hay gente que trabaja, analizando discursos, hay gente que trabaja, siguiendo, siguiendo, las exposiciones, o lo que dicen, y sobre todo, a los presidentes, y a autoridades, y haciendo, un seguimiento informativo, de bueno, cuáles son esas declaraciones, y cuáles son esas acciones, y en base a eso, es un área de trabajo, incluso, que tiene que ver, con la lingüística, todo esto, que lo vamos a ver, todo esto, del análisis, del discurso, tiene que ver también, con la lingüística, y tiene que ver, bueno, con esto, que estábamos charlando, no sé, Moni, algo quería decir, sí, yo tengo, varias cosas para decir, la primera es que, por ejemplo, es, no importa, acá está todo muy politizado, entonces, es como que, no importa quién sea presidente, la contra va a tirar algo, si se cierran los colegios, o sea, comparamos siempre con otro país, pero después venimos acá, y si cierran, está mal, y también, otra de las cosas, es esos mitos, que hay que, viste, que por ejemplo, a los presidentes, se dice, no sé si es así, como que le pasan la información, digamos, no es que se lee todos los diarios, sino que le pasan, entonces, también es como, uno interpreta, o esas informaciones que te dicen, que ves el título, y después termina siendo otra cosa, entonces, también vos mal interpretás, después está esto de que, a mí no me avisaron en la reunión, y después sí, hablamos en la reunión, o sea, si desde, vamos, ya hay un mal, los periodistas, que ellos tienen la primicia, saben todo, antes que el presidente hable, que se dijo y no se dijo, o sea, hay una desinformación, o sea, descomunicación, si es la palabra correcta, entre ellos, y los argentinos somos, no nos gusta, vamos al paro, nos gusta, apoyamos, dijo algo que estaba mal, se lo recriminamos, hace algo que está muy bien, nunca le decimos que está bien, o sea, partamos de la base de que, desde el presidente, desde que nos gobiernan, tienen mala información entre ellos, y no comunican bien, ¿qué podés esperar de nosotros? Que somos, nada, ¿me entendés? También pasa mala información, entre ellos se pasa mala información, entre ellos no hay diálogo, y si no hay diálogo, no funciona nada, en ningún lado, ni en la familia, ni en los más grandes, si no hay diálogo, nunca nada va a funcionar. Y ahora, a raíz de lo que dice Moni, ustedes vieron también, el desgaste, que produce, el desgaste, que se produce, a partir de, por ahí, no tener, un criterio, de información, o de comunicación, acertado, más allá de que, hay una utilización, o hay puntos de vista, o análisis. Volvemos a este punto, del manejo de la comunicación, el desgaste que se produce, al punto que, que se genera, un ruido tremendo, en el cual, hay muchas personas, que dicen que, bueno, no está claro, qué es lo que hay que hacer. Entonces, todo eso, es producto de, una cosa, una cosa. Desgaste. Vos hablás con personas, vos hablás con personas cercanas, y te dicen, de hecho, yo la semana pasada, me tuve que testear, no la anterior, porque tengo una persona estrecha, que tuvo COVID, y yo me fui a testear, gracias a Dios, no. Mi familia viene zafando, durante un año. Pero, después otros, te enterás, de que otros, no. Después te enterás, de que, ves, hablas en los médicos, y están colapsados. Otros te dicen, no, acá hay camas. O sea, y después es que, meten miedo, que sí, que no. Entonces, uno no sabe cómo manejarse. Bueno, yo, porque en mi familia, estamos encerrados, y no salimos, porque realmente tenemos miedo. Pero, no hay, Argentina, es un país donde, que si te cierran, en otros países, cierran la escuela una semana, lo que pasa es que, acá nunca es una semana. Y ahí es donde hay miedo. Porque si fuese una semana, ponele, yo creo que la gente lo acataría, porque es una semana, y se levanta. Y si en junio vuelve a pasar, se vuelve a cerrar. Pero acá no, no sabemos. El incierto, la incertidumbre, nos mata a todos. Creo que es eso. El no tener, algo certero, y que cumplan, con los plazos. Me parece que pasa por ahí, más que nada. Y aparte, volviendo a lo que vos decías, Pablo, esta cosa del desgaste, ¿no? Por ejemplo, hoy salieron de la asociación de médicos, hacer, viste, brum, palo, entonces después tenés que volver, a reexplicar, a justificar, realmente se genera un desgaste muy, muy grande, muy grande. Y lamentablemente sabiendo, como dice Monique, como es la situación del país, que yo no creo que sea el nuestro solo, porque fíjate que en Francia se están agarrando a los palos, en Italia también, o sea, no somos los exclusivos en nada. Pero me parece que sí, que debería haber alguien que se ocupe de la comunicación, que mire muy finito. Sobre todo en este lugar, donde hay una oposición al gobierno tan feroz, donde la mínima palabra se da vuelta, entonces creo que tendrían que tener más cuidado, y me parece que sí, que realmente tendría que ser un experto en comunicación, el que vaya rearmando los discursos, sin sacar el contenido, pero por ahí, en lo finito, me parece que tendría que ser así. Bueno, muy bien. Bueno, vamos por... Atendiendo que es una crisis, digamos, y donde tendrían que enfrentar todos, juntos. Hablo. Hay que hablar. Hola, buenas tardes. Hay tres manitos arriba también. Después quiero también. Tres arriba. Perdón que llegué tarde, buenas tardes. Hola, Sergio. Bien, bien, bien. Disculpen que llegué tarde, te voy a hacer algunas cosas, pero me encanta el tema, y bueno, quería escuchar un poco más para darme opinión después. Bueno, vamos con Oscar, y estos cuatro que tengo levantados, Sergio, y empezamos con la clase, porque siempre nos pasa lo mismo, se nos va la hora. A mí me encanta escucharlo, me encanta escucharlo, la verdad, y me parece que está bueno que, al principio de la clase, tengamos este disparador, para poder analizar un poco el contexto, desde este análisis de la comunicación, y después pasamos a lo, a lo, a lo más formal, al PowerPoint, a lo más duro, pero bueno, me parece que está bueno, y me parece que también hace a, a esta discusión que tenemos, porque yo creo que poder interpretar, y poder ver cuestiones específicas de la comunicación, que vemos cotidianamente, y que nos atrae, más en este contexto, hoy, en esto se vio clarísimo, en esto que, en estas últimas 48 horas, se vio, pero clarísimo, todo este, todo este, este rol de la comunicación, o de la información, respecto de la ciudadanía, la importancia de la comunicación, respecto de la ciudadanía, y un concepto, y ya les paso a buscar, un concepto, que lo vamos a ver en un ratito, ojalá que podamos llegar, que se llama infodemia, que lo utilizó, la Organización Mundial de la Salud, justamente para decir, que estamos expuestos, todos nosotros estamos expuestos, a sobreinformación, respecto de la pandemia, y que esa sobreinformación, en la que estamos expuestos, muchas veces, hace que caigamos, en el miedo, o estemos, continuamente, cambiando los postulados, y la forma de pensar, y atravesados, continuamente, por esa información, que recibimos, todo el tiempo, respecto de la pandemia, e incluso, llega a decir, que, no es bueno, si es bueno estar informado, pero que no es bueno estar sobreinformado, respecto de la pandemia. Bueno, Oscar, sí, rápidamente, la información, mejor dicho, sí, la información, la comunicación, es un arma, es una herramienta, y como tal, digamos, los sectores, que defienden una opinión, ideológica, y o político partidaria, la van a utilizar como tal, en este momento, que hay un, digamos, un ataque mundial, por un virus, de origen desconocido, estoy de acuerdo, con lo que dijeron todos, tenemos que estar todos juntos y unidos, pero lamentablemente, digamos, y yo, no soy imparcial, cuando opino, yo opino, y apoyo al gobierno totalmente, opino que, digamos, la oposición, está totalmente descontrolada, y no tiene ningún tipo de parámetro moral, no tiene vergüenza, digamos, no tiene ningún prurito, en decirse, desdecirse, de una forma activa, cuando hay un estadio lleno de cadáveres, son 57, 58 mil cadáveres, entonces, este, cuando vemos que ellos cerraron hospitales, un montón de setos de salud, quitaron este presupuesto de salud, un montón de cosas, que ya hicieron tantas, que no me acuerdo en este momento, ellos recurren a la saturación, los medios dominantes, que los protegen, a la saturación de información, una vieja canción decía, Too Much Information, muy famosa, interpretada por The Police, y habla de eso, cuando vos querés ocultar una realidad, la metés dentro de un montón de información verdadera, y de esa manera, tu mentira puede triunfar, nada nuevo, pero hay que decirlo, porque Goebbels lo hizo, y bueno, hasta el día de hoy, sus metodologías siguen teniendo éxito, yo en este momento, lo que veo es que, la oposición carece de, un líder, y como tal, están totalmente, diezmados, y aflorece, una psicópata, que dice, que hay que salir a las calles, a, un poco más, hacer este acto de rebeldía, y bueno, estoy hablando de Bullrich, esto también es responsable, y no responde, a los cánones democráticos, que ellos, desde los, desde el republicanismo, este, no les cierra, porque, ellos son los garantes del republicanismo, y, como que bueno. Disculpame Oscarcito, no es una loca trasnochada, ojalá fuera así, sería menos complejo, el panorama político. Ya lo sé, pero prefiero ponerlo así, porque, sabemos lo que, si, es una conversa, es lo peor, un converso, tenés razón, pero bueno, lo hago corta, yo creo que el gobierno, está en su, este, está haciendo lo correcto, lo apoyo totalmente, traemos una urna, que lo vuelvo a votar, porque no quiero tener, 58 mil cadaveres más, y todo lo que haga del gobierno, en cuanto a la pandemia, este, para mí está bien. Eso estamos de acuerdo, pero, lo que estamos analizando, es el error de comunicación, que yo también apoyo, todo lo que está en el contexto de la pandemia, eso estamos, estamos viendo. Sí, 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 pero yo aproveché también para bajar línea, disculpame, y por otro lado, sí, voy a hacer una autocrítica, como, digamos, este, adherente del gobierno, este, y del partido gobernante, de que, hay problemas de comunicación, y la herramienta está mucho mejor explotada, por parte de lo que yo denomino el enemigo, porque son dueños de los medios de comunicación. Ahora, vos fijate, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos que mejorar la comunicación, siempre tenemos que mejorar la comunicación. Claro, 7 de cada 10, según la universidad, apoyan esta medida. Sin embargo, en nuestra visión, cuando prendés la tele, no se ve eso. Sin embargo, 7 de cada 10, apoyaron esta medida, y piden medidas más duras de restricción. Pero, los medios hegemónicos de comunicación, te roban esa verdad, y te hacen creer que no es tan así. Entonces, tenemos miedo, de no tener consenso. En ese sentido, están muy, muy avanzados. Oscar, más de los medios, que son de los medios, y que son de ellos, lo que dice Pablo es cierto. Más allá de los medios, con pocas armas, uno igual tiene que aprender a comunicar de otra manera. Vamos con Ornela, que está levantando la mano. Gracias. No nos vayamos, no nos vayamos del análisis, del análisis de la cuestión comunicacional. No nos vayamos de ahí. No nos vayamos, quedémonos ahí. Ornela. Hola, buenas tardes. No, quería agregar algo muy breve, que para mí, los medios de comunicación, construyen la realidad de acuerdo al medio, ¿no? Creo que tienen como un discurso dominante, y varios medios son bastante subjetivistas, y tienen llegada, digamos, a la sociedad, y que indirectamente, y sutilmente, influyen sobre la sociedad. Y creo que eso en muchos casos, si vos escuchás un medio, dice una cosa, si escuchás otro medio, dice otra cosa, y es como que tenés que sacar tus propias conclusiones, y ver la realidad, porque en sí la realidad, para cada uno de nosotros, es diferente, depende cómo lo vea cada uno, ¿no? Pero bueno, a eso quería agregar nomás, que para mí, los medios de comunicación construyen la realidad, más allá de esto que sucede realmente, y que lo vemos, pero de acuerdo a cada medio, eso va variando. Eso seguro, la realidad se construye, la realidad incluso se construye, no solamente en los medios, sino en las instituciones, y las instituciones también son creadoras de realidad. Eso 100%, lo vamos a ver en un ratito, en esta lógica, porque vamos a hablar de un poco de medios masivos de comunicación, brevemente vamos a enunciarlo, y esta característica que tiene, esta característica que tiene, en la forma de comunicar, vamos a hablar de los medios masivos de comunicación como un todo, sin discriminar, hablar de tal o cual medio, vamos a hablar de características generales de los medios masivos de comunicación, que una de las cuestiones, es como decía Ornella, que obviamente son, tienen un posicionamiento, tienen una visión del mundo, como ya tenemos todos, y son formadores de opinión, exactamente, son formadores de opinión, y son formadores, son muy formadores de opinión, e influyen mucho sobre la opinión pública, tienen un peso específico muy grande, sobre eso que es la opinión de las personas, porque nosotros construimos, ya lo habíamos dicho, construimos las opiniones que tenemos, en base a todo nuestro campo de experiencia, a toda la información que nosotros tenemos previamente, y aunque es difícil que en algunos aspectos, nos hagan cambiar de idea, respecto de algo que nosotros creemos que es así, por ejemplo, Oscar ya dejó recién muy clara cuál es su posición, y es muy difícil que nosotros podamos, con la argumentación que tengamos, rebatir las posiciones que tenemos respecto de cada tema, no obstante, los medios operan sobre esas subjetividades, creando, bueno, nuevas preguntas y paradigmas, en cada uno de nosotros, eso también es algo que sabemos. Seguimos, seguimos con, me parece que estaba Julio, Julio, sí Julio, vamos Julio, Julio, ¿de qué regional sos vos? Ah, no te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andas? ¿De Santa Fe? Sí, de Santa Fe. Bueno, quería dar un poquito mi punto de vista, y volver al tema principal, que habías planteado, sobre el comunicado del presidente, saliendo de toda cuestión de ideologías políticas, y ese tipo de cosas. El análisis de la contestación, vamos ahí. Ah, eso, analizar un poquito el contexto, también en el cual el presidente, este, da la información, y un poco mi percepción, es que al usar lo que fue el tema del cansancio, del relajamiento, digamos, del sistema, me parece que hay que meter todo, y escuchar, y atender a todo lo que dijo anteriormente, y me parece que tiene que ver con, algunos mensajes, que pueden estar dirigidos a otro sector, no a cada una de las personas, sino también, por lo que había dicho anteriormente, de que, los sanatorios, las clínicas privadas, donde hay intereses económicos, también, habían prestado más atención últimamente, a temas que tienen que ver, con la prestación de salud, a enfermedades, que realmente no hay que dejarlas de lado, entonces, me parece que a veces, cuando se da un comunicado, una información, hay un doble mensaje, para otro sector, que por ahí no se lo puede decir directamente, entonces, yo, por ahí quería, dejar esto aclarado, porque, mi percepción personal, es que el mensaje, no fue solamente para los ciudadanos, que andamos de a pie, sino que, para otros sectores, que aporten, o que se pongan, digamos, a trabajar, en pos de la salud, de toda la ciudadanía, eso es lo que me quedó, más o menos, poniendo en contexto, cómo arrancó, el discurso del presidente, eso es lo que quería decir. Bien, perfecto, bueno, bárbaro, vos decís que hay, hay como un mensaje subterráneo, digamos, más allá de lo que se dijo, hay un trasfondo, de un mensaje, que va subterráneamente, dirigido a alguien, que no fue nombrado en el, no fue nombrado directamente, sino que fue aludido. Exactamente, porque cuando vos haces mención, anteriormente, y analizás todo, y arrancás diciendo, de que, este, deberían dejarse hacer, este, los, atenciones, de tratamientos, que están programados, y suspenderlos, y, y una cierta cantidad, y viendo, digamos, poniendo en contexto, los pedidos de todas las provincias, este, con el sistema sanitario, donde aparecen otros actores, con intereses, porque hay intereses de todos lados, entonces, me parece que a veces, eh, una cuestión, este, más que tiene que ver con la política, y el manejo de la política, que se dan unos mensajes, a esos actores, que, por ahí, es muy difícil, de, de consensuar políticas, este, para, para llevar a cabo algo. Perfecto, bueno, en un ratito, lo que vamos a ver, ahora, ahora, cuando arranquemos, lo que vamos a ver, es esta relación, que se establece, entre comunicación y poder, yo creo que en algún momento, algo hablamos, pero, lo vamos a denunciar, muy rápido, es un texto de Foucault, que está muy bueno, que también, vincula, porque, toda estrategia, toda relación, de comunicación, lleva, implícita, una relación de poder, hay una relación de poder, que, en realidad, lo que nosotros tenemos que, que, tratar de hacer, el ejercicio, que deberíamos tratar de hacer, tratar de descentramarla, y entender cómo funciona, esta cuestión de poder, que, que está escondida, atrás de todos, procesos de comunicación, y no hablamos, no es que hablamos de algo, de, del presidente, con, con, con nosotros, lo hablamos, en algo cotidianamente, un padre y un hijo, lo hablamos, cuando, nos dicen a nosotros, que nos van a aumentar, el 7% la luz, todos esos son procesos, de comunicación, o de información, que hay relaciones de poder, lo aparece, en una relación, docente-alumno, jefe, no docente, en todas las relaciones, en todas las relaciones, de comunicación, hay una relación de poder, y está bueno establecer, está bueno saberlo, pero además, está bueno poder, hasta, visualizarlo, digamos, de alguna forma, que es algo que vamos a tratar de hacer ahora, en un ejercicio rápido, cuando empecemos con, con la clase, así que, acá me parece algo bueno, que pusieron en, en el chat, María Celene, dice, bueno, ella cuenta, claro, que, también hubo, se dio una situación, en la cual, durante el día, se había dado una información, y no desde un medio, sino desde una información oficial, desde un ministro, que es, quien coordina un área, y a la tarde, bueno, eso terminó resultando, de una manera diferente, que es algo que nosotros, esa información, también la, la pudimos ver, y ahí también, se ve como un, como un, como un problema, ahí, ahí vemos, vemos claramente un problema, ahí hay un problema, eso es un problema, ahí, si lo tenemos que identificar, podemos definirlo, bueno, ahí hubo un problema, después podemos, identificar las causas, ahí sí vamos a lo político, no, se lleva mal, o no sé qué, o no, bueno, pero ahí hubo un problema, nosotros podemos identificar, que en esa, en ese desarrollo, en eso que todos pudimos ver, hay un problema, hay un problema, hubo algo que no, no estuvo manejado correctamente, porque es, genera un, un ruido, en nosotros, que somos los receptores, y que en definitiva, estamos esperando, que nos digan, bueno, la realidad la conocemos, esta es la situación, epidemiológica, de salud, de las vacunas, todo lo que ya sabemos, y en ese contexto, recibimos una información, y después recibimos otra, y ahí, ese es un problema, ahí está el problema, no sé quién sigue. Sí, aparte que es de un ministerio, no es una comunicación, de alguien ahí. No sé Marina, si querés agregar algo, porque yo tomé lo que dijiste vos, pero, capaz querés agregar algo más, Marina no. Marina, sí. No, hubiese estado bueno, que cuando él dio el discurso, dijera, bueno, si viene a la mañana, se comunicó esto, lo charlamos nuevamente, y bueno, cambiamos para tal cuestión, sino como que le quitó valor, a sus propios colegas, en la información que dieron, y ahora, ¿cómo vas a creer la próxima, que te digan algo? Disculpame, Pablo, pero lo explicó a eso, él en una radio, en Radio 10, diciendo que fue que una decisión, la tomó él solo, de suponer las clases, por eso los ministros, no lo habían comunicado. Sí, pero hablamos, mirá, yo lo que les digo es, yo no lo estoy criticando, simplemente porque, yo también creo que, siempre la salud tiene que estar primero, y yo adhiero a todo lo que tenga que ver con la salud, pero simplemente, les traigo lo que yo percibí, respecto del manejo de la comunicación, y si vos, al otro día en la radio, tiene que salir a aclarar, algo que en el día anterior no había dicho, es que también ahí, me parece que hubo algo que, le faltó decir, o que, no fue correcto, por ahí el mensaje inicial, haciendo un análisis de lo que dijo, sin poner en discusión, las medidas, yo no, no estoy, diciendo que, que, que no se manejó bien, simplemente, haciendo un análisis de la comunicación, que es un poco, por ahí la, lo que, lo que, pretendemos en esta materia, en esta, en este encuentro que tenemos de comunicaciones, poder pensar, bueno, cómo son los manejos comunicacionales, bueno, justo, tomamos como ejemplo esto, porque fue, es algo muy cercano para nosotros, no sé quién, Vicky me parece que estaba, y, y Sergio, y arrancamos, ¿eh? Bueno, antes de arrepentirme, no, en mi caso coincido mucho con lo que dijo Julio, en el sentido de que, tenemos que prestar, en caso, en todos los discursos, atención a todo el mensaje, eh, porque, lo que circula en la calle, lo que, muchas veces ponen en un título de una noticia, es un, es un extracto, y que muchas veces quieren mostrarnos solamente ese extracto, para formar la opinión, eh, y después, otra cosa, es, alguna, otra compañera dijo algo así, como que, algunos le teníamos, no, no, no utilizo la palabra paciencia, pero como que, cuando se equivocaban, que se han equivocado en discursos, todos nuestros presidentes, o sea, yo recordé, dije, puse ahí, de manera tragicómica, el discurso en el que, Carlos Saúl habló del viaje a la estatósfera, eh, sinceramente, de corazón les digo, uno de mis chistes preferidos, es el discurso de Macri en la apertura de Congreso, porque me hace reír con los furcios, uno atrás del otro, eh, porque era, eran barrabasadas directamente lo que dijo, y, pero es como que, sí, uno lo toma para la gracia, lo toma como la burrada, que dijo, eh, pero creo que también, cuando formamos nuestra opinión, tenemos que, o sea, salirnos del chiste, salir del extracto, eh, ir al foco de las cuestiones, y sobre todo, cuando habla un presidente, ver, por ejemplo, también, cómo habla él o la vice, eh, cómo se refieren al pueblo, si es en una situación, a ver, así como Oski dijo que él es kirchnerista, o que, o que está, no, no dijo kirchnerista, como que banca el gobierno, en mi caso, yo no tengo repulsión a todo lo que fue el macrismo, entonces, yo lo escuchaba a Macri, lo escuchaba a Michetti, escuchaba a Vidal, y yo detestaba, los escuchaba, porque no era que hacía oídos sordos, como muchos que decían, no escucho a Cristina, porque es, tiene un tono imperativo, no, no, yo los escuchaba, pero no soportaba su mensaje, eh, esa cuestión de que se refirieran al pueblo despectivamente, el caer en la universidad pública, el no abrir más universidades, porque, eh, los pobres no se recibían, el que hubiese cuestiones para gente normal, o chicos que, que eran pobres, o que se, como que se drogaban los que eran, pobres y los normales también, o sea, era un mensaje tras otro, que, el presidente, la vice, y cualquiera que hablaba desde ese sector, daba el mismo mensaje, eh, entonces, cuando uno veía lo que decían, y los hechos, y bueno, para mí era espantoso. Muy bien, sí, totalmente, bueno, eh, no sé si Sergio quería decir algo, a mí me gustaría escucharla Silvia, antes de arrancar, eh, pero, Sergio tiene la prioridad. Bueno, a vos después te quiero escuchar, si querés agregar algo más. Dale, Sergio. Bueno, dale, salgo. Primero y principal, me parece muy importante, todo lo que sea comunicación, me parece excelente, la operación que hiciste hace un momento atrás, Pablo, pero, también tenemos, quiero recordarles algo, más allá de la, de la sonrisa, o lo que nos puede llegar a, a ocasionar, o nos puede llegar a ser, no nos olvidemos que, el mensaje que da un presidente, no es mongo de pago, chicos. Es el presidente de la nación, sea, Carlos Saúl, sea, el innombrable delato, o sea, nuestro presidente actual. Es el presidente. Punto y aparte. Voy a lo que es la comunicación, que me parece que es lo más importante. Y lo estoy, lo estoy llevando, todo lo que vos me estás diciendo, y lo que estamos hablando acá, si bien estamos tocando altas esperas, yo lo estoy llevando a lo que es mi facultad regional. Y hay alguien, ahí recién acaba de hablar Victoria, en la cual, ella dio en la tecla, hace como tres meses, para que nosotros tengamos una mejor comunicación, con los alumnos, existentes, con los alumnos que van a venir, con los egresados, y con los docentes, con una cosa muy sencilla, como es la página de nuestra facultad regional, en la cual se den, se den informaciones claras, concretas, y sin ningún tipo de dudas. Eso llevaría a una mejor comunicación, por supuesto. Eso nosotros lo vemos reflejado en estos momentos, en nuestro sector, que es el sector de la parte académica, porque tenemos que responder preguntas, de las más disímiles, estúpidas, tontas, chicos de primaria, que te llevan mucho tiempo, y que nos hacen, a nosotros, en nuestro grupo, por supuesto, con Vicky, con otra gente más, que estamos trabajando, con Nico y otra gente más, a tratar de que la comunicación sea exacta, y por eso te digo, no me quiero ir arriba de todo, estoy hablando de mi facultad, regional. Ayer, antes de ayer, casualmente, estamos hablando, en una de las asignaturas, en una de las materias que tenemos, que es así, es de vital importancia, lo que es la comunicación, y después también, decirles, por ahí, en una de esas, nosotros, en la parte académica, nosotros ya estamos empezando a formar, a los alumnos que vienen, aquella persona que empieza, que quiere empezar a cursar, nosotros tenemos que empezar a formarnos, a enseñarles cómo es que se tienen que dirigir, cómo es que se maneja nuestra universidad, cómo es lo que se maneja en las distintas regionales, ahí ya empezamos a hacer docencia, docencia, comunicación, cosas muy elementales, iniciales, pero que para mí son, de muchísima, muchísima importancia. Gracias, gente. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, tengo un compañero. Pablo, ¿cómo estás? Te quería hacer otro aporte más, que por ahí, puede servirnos, con este tema, de la comunicación, yo como decía hoy, me parece que el presidente, o cualquier persona, hasta un decano, tiene que tener, alguien que lo asesore en comunicación, alguien que le haga el filtro, de lo que él va a decir, como para que no le pase esto, porque no puede estar en todo, es más, mi hermano hace poco estuvo con COVID, más o menos la fecha de, y vos sabés que él no ha quedado bien, así que yo no sé, este hombre, lo digo con una duda, si él está bien plenamente, después de estar saliendo de un COVID, con más razón, necesita alguien que lo asesore, y que lo acompañe, y yo te voy a leer ahora, les quiero leer, lo que dice Carla Bisotti, es decir, uno dice una cosa, otro dice una cosa, y como que siembran en la comunicación, muchas dudas, muchos errores, nos siembran a nosotros incertidumbre, ella dice, el aula, Carla Bisotti, ministra de salud, el aula no es la principal fuente de infección, pero él dice otra cosa, entonces ella como ministra de salud, no se puso de acuerdo con él, o él no se puso de acuerdo con ella, él dice, hay que ir a la escuela, y ver como los chicos juegan a cambiarse los barbijos, lo que es sumamente peligroso, pero entre ellos tienen que ponerse de acuerdo, y hacer un bloque, ya no solo la oposición, y esta gente que está en el poder, sino que ellos primero ponerse de acuerdo, tener el consenso con toda su gente, y moverse en bloque, no es tan solitario, y bueno, ahora claro, la reta aprovecha para decir, el aula más peligrosa de todas es la que está cerrada, eso es político, él lo dice políticamente, porque el otro es el adversario, pero más allá de eso, ellos tienen que hacer un bloque, ponerse de acuerdo, para que nosotros no tengamos tanta incertidumbre, porque no sabemos qué pensar, ni para dónde disparar, es así sencillo, nos sembraron dudas de todos lados, que si está bien, que si está mal, cada cual tiene su opinión, pero la duda está, en mi familia, mis hijos dicen, ¿cómo no voy a la escuela, y por qué no voy a la escuela? Si realmente es necesario, ellos tienen que afinar, hacer fino en la comunicación, con los asesores, después recién presentarse al pueblo, entonces ya nos surgiría todo esto, y nos haría un gran beneficio a todos, me parece a mí, en cuanto al punto de comunicación, no hablo ya de política, de la comunicación. Muy bien, la verdad que está bueno, escucharlo, a mí me gusta, los aportes que hacen están buenos, y no podemos decir que tenemos el aula bastante politizada, así que, pero bueno, no descuidemos el tema de la comunicación, yo quiero escuchar a, porque ya se nos fue una hora, a Moragas Meloni, que había levantado la mano, y no sé quién es, y me parece que no participó, o sí. Hola, Pablo. Sí, Carlitos. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Moraga, mi esposa, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, profesor. Hola, profesor, acá queríamos aportar algo con Fabián. ¿Cómo va? Bien, mirá, escuchando un poco, viste, lo que decían todos los compañeros, cosas que, ampliamente coincidimos, desde lo político, el posesionamiento, y todo el tema, pero, lo perdimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te perdimos. ¿Carnito? ¿Volvé? Bueno. Hola. Ahora sí, ahora sí, Carlitos. Sí, 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 que coincidiendo plenamente con todos los compañeros que antes hicieron uso de la palabra, hay que destacar que el que se está comunicando, el que está transmitiendo un mensaje, previamente tiene que chequearlo muy, muy bien. Y máximo, teniendo en cuenta que está tan politizado, hoy es el tema pandemia, pero sea el tema que sea, no hay que dejar nunca librado al azar qué es lo que van a utilizar del mensaje que vos das. Yo, es público mi postura de apoyo al gobierno y todo el tema, pero las declaraciones de nuestro querido presidente para mí fueron poco felices y políticamente incorrectas, siendo que si hay un sector que ha dejado todo, yo creo que todo, entre todos estamos contribuyendo, pero los que están en la primera línea de ataque son justamente las personas que están vinculadas a la salud. Y se podría decir que es casi como un mensaje de un general de un ejército que se están muriendo gente en la trinchera y dice que esos soldados han bajado sus banderas. Quiero entender de que fue un descuido, seguro que fue un descuido. Entonces, coincido, coincido con Silvia, creo, y con muchos compañeros que también lo dijeron antes, fue poco feliz, nada más. Eso quería aportar humildemente, queríamos aportar con Gabriela. Bien, pero más, gracias Carlitos y gracias a tu compañera por los aportes. Y lo que yo les digo es que más allá de la cuestión ideológica de lo que pensemos, si apoyamos al gobierno o estamos en contra del gobierno, no nos exime a nosotros desde este espacio, que es un espacio académico, de poder analizar cómo fue la situación de la comunicación. Y en ese sentido, siempre podemos encontrar, obviamente, cosas para mejorar. No creer que hacemos todo perfecto, sino que, como dijimos la otra vez, evaluamos, al final del proceso evaluamos, y si no estuvo correcto, corregimos. Es un poco la práctica del hacer. Tiene que ver con planificar, proyectar, hacer y evaluar. Y donde lo evaluamos y no estuvo correcto, bueno, hay que corregirlo. Y en este caso, me parece que si hubo semejante ruido, es que después podemos ponernos a pensar qué es lo que hay que corregir. Eso sería otra discusión que si quieren, no hoy, pero en otro momento la abrimos y pensaríamos entre todos, bueno, qué habría que haberlo corregido, cómo hubiera sido ese mensaje bien dado. Y seguramente que entre todos nos podríamos poner de acuerdo en cómo hubiera sido la mejor forma de informar lo que se informó. Pero hoy lo que analizamos es que producto de lo que vino después hubo un error o algo que no estuvo del todo claro. Y no está mal que lo digamos tampoco a aquellos que adherimos a la idea o adherimos a que tenemos que seguir cuidándonos y que tenemos que quedarnos en casa y que es momento de que Lamba se vuelve... Bueno, todo lo que ya sabemos. Pero no perdamos esa mirada crítica respecto de... Respecto también de los lugares donde nosotros trabajamos y pensar que también este análisis o este estudio de comunicación que vamos a hacer o que nos proponemos hacer o que debemos hacer o que estaría bueno que hagamos en los propios lugares de trabajo también hay un montón de cosas por mejorar. Pablo, disculpame. Sheila de Aedon hace bastante que no pino. Lo que pasa es que el tema de hoy es medio urticante porque critica gente y desinforma gente donde estuvo cuatro años en un gobierno donde destruyó. Entonces, eso es lo que nos saca a los que apoyamos este gobierno donde no hicieron nada ni por la educación ni por la salud donde tuvimos una gobernadora que dijo no voy a abrir más hospitales y le rebacaron los cargos a los enfermeros que los pasaron en el ministro. Entonces, ¿con qué derechos ellos opinan sobre lo que dice el presidente? La rica se siente ofendida. Acá la cuestión es qué pensamos nosotros. Qué bien, pero es difícil separar, es difícil que vos puedas separar el tema de hoy con el tema político. Entonces, es muy difícil yo que me tengo que bancar que una señora Patricia Burlitz quiera hacer mañana una marcha para cuidar la salud. Nos estuvieron cuatro años y no hicieron nada. Entonces, mira, me conecté con el micrófono porque ya los estuve escuchando solo. Entonces, a nivel personal que yo consigo mucho conozcar, es indignante como que hay noticieros que te digan que la vacuna más está y resulta que ahora quieren toda la vacuna. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, es muy contradictorio, es imposible separar esto de lo político a nivel informativo o a nivel comunicativo. Aparte, es desgastante que salía a cada momento todos los ministros y demás a decir lo que ya habían dicho porque un canal se dedicó a desmentir o uno dijo ¿qué van a sacar? ¿los tanques a la calle? Ellos estarían contentísimos con los tanques en la calle. Y no es así. Entonces, es este cortito y nada más. Entonces, es muy difícil separar el tema de lo que es político a nivel informativo en este caso. Desde mi parte. Yo si les parece... hay dos personas más con las manos levantadas. Si vamos a analizar la cuestión de la comunicación los escuchamos pero si vamos a hacer separemos lo de la cuestión política. Si vamos a analizar el aporte respecto a comunicación si no arrancamos con la clase que ya pasó una hora. la escuchamos a... Me parece que estaba Gladys primera. Gladys y después estaba, no me acuerdo quién, levantó la mano y arrancamos con la clase. Y Antonio. Gladys. Hola, ¿cómo le va, profesor? ¿Cómo le va? El tema es que, bueno, debido a la materia que nosotros hoy tenemos que es comunicación lamentablemente tenemos que decir y sin mirar para atrás que este gobierno no tiene plan. No ha tenido nunca plan. Desde el año pasado que tendría que haber tenido plan para esta pandemia. ¿Sí? Igual que ahora acusar a la salud que es la que se lavó las manos. No es así. Si los hospitales en las clínicas no están bien preparadas no es culpa de un médico si el médico está para servir al enfermo. O sea, yo pienso que acá lo que está faltando es un plan. Que este señor presidente tiene que dar un plan antes de largar un comentario que es nada que ver. Nada que ver porque nos desorienta como población. Nos da miedo. Nos da pánico. En vez de darnos certeza, seguridad, que él tiene que comunicar como esta materia como usted profesor nos da la clase. Con certeza, con seguridad, este hombre tiene que hacer lo mismo para esta población. Y el que opina distinto, bueno, lo siento. Yo no tengo ideología política. Perdóname, la tenés bien clara. No me interesa la política. No me interesa la política. No seas partidaria, mamita, pero que tenés una ideología bien marcada te sale por todos lados. Gracias por el aporte. Gracias por el aporte, Beatriz. Bueno, listo. No sé, ¿alguien más que había levantado la mano? Último compañero. Último compañero. Yo, Pablo, Antonio de Mendoza. Antonio, dejemos de lado la tecnología y hablemos de comunicación. Bien, vamos a tratar de orientarlo para ese lado. ¿Cómo lo orienta? O sea, viste que por ahí hay mucha gente que repite información y por ahí no la chequea y eso también por ahí se hace una cadena de una mala información y uno por ahí no sabe qué fuente buscar como para decir esto que ha publicado esta persona. ¿Es cierto o no? Me acaba de pasar hace un segundo que me sonaba el teléfono, me estaban llamando, me estaban llamando y bueno, no era nada importante en definitiva. Pero bueno, pispé otra cosa y veía un estado de un excompañero de escuela que como un dicho del presidente que dice a estas maestras de chicos, a las maestras de chicos con capacidades diferentes se les hace difícil trabajar porque ellos no entienden. Entonces, esta persona, yo no sé si eso lo chequea, si esa información se verifica antes de ser comunicada, yo no lo he escuchado al presidente decir eso, yo no... Y bueno, hoy vamos a ver, espero que lleguemos, el tema de la fake news también. Vamos a charlar respecto del tema de la fake news que tiene que ver muchísimo con esta explosión que tuvo las redes sociales y el acceso a la tecnología que hace que cada uno de nosotros podamos ser productores de noticias, cada uno de nosotros también somos productores de noticias. Esas noticias, esas noticias muchas veces por ejemplo, ayer estuvo circulando la noticia y creo que la escucharon que el ministro de educación había renunciado a raíz de que había tenido ese desencuentro con el presidente. Bueno, eso finalmente era una fake news porque eso no terminó pasando. Y tiene que ver con esto de la fuente que es fundamental en la comunicación y que es algo que está en discusión hoy en día. El tema de la veracidad de la información. Yo creo que ustedes vieron que hay varios problemas con Facebook porque es un motor que replica muchas veces noticias que son falsas y al entrar esas noticias que son falsas en estos motores que son multiplicadores digamos que la dispersan por todos lados de la información bueno, circula con con mucha velocidad. Es una discusión hoy en día el tema de la información y el chequeo de la información y es una tarea que tenemos cada uno de nosotros como sujeto. Cada uno de nosotros tenemos la obligación también de no repetir lo que escuchamos y poder tener algún criterio propio que nos haga repetirlo o decirlo o argumentar en base a lo que creemos que es cierto y no a noticia no, porque lo leí en internet que no sé que la UTN está abierta o leí en internet que tal cosa bueno, no ir a la fuente y en todo caso lo que se dice es chequear esa información poder contrastarla y poder ver que sea finalmente cierto bueno gracias Antonio la verdad que a mí me gustan los aportes más allá de que obviamente hay criterios diferentes para ver y para analizarlo tenemos que hacer con respecto entre nosotros porque somos todos no docentes y además trabajamos todos en el mismo lugar y tenemos forma de, pensamos diferente obviamente y tenemos forma de analizar las cosas diferentes y es lógico y está bárbaro pero sí en esta materia por lo menos no sé en otras pero en esta materia poder establecer esos criterios de análisis de la comunicación como herramienta para el análisis de cada uno que después cada uno las utilice para su propio beneficio pero bueno pongámonos de acuerdo en esos puntos y en esos análisis que son importantes que tienen que ver con algo tan importante para nosotros que es y tan definitorio como es la comunicación en nuestros lugares de trabajo en la realidad que nos atraviesa cada día yo traje la pandemia porque me parece que es algo que sí que nos quieran a todos nos tiene un poco revolucionados y nos tiene un poco estamos totalmente atravesados por la información de la pandemia porque bueno no hay una certeza de qué es lo que va a pasar no se sabe no se sabe qué va a pasar en el futuro y en el futuro estamos hablando de dos meses no se sabe el dos meses no se sabe el año que viene no se sabe es algo que nos está atravesando permanentemente y analizar la comunicación en este contexto bueno también tiene sus particularidades en alguna clase más adelante vamos a poder ver o yo la idea que les propongo es que veamos la comunicación en momentos de crisis bueno cómo qué factor o qué rol cumple la comunicación en los momentos previos a una crisis para acá no hubo preparación porque el coronavirus llegó un momento y se instaló y es nuestra realidad desde hace dos años ahora nosotros hay una comunicación para la preparación frente a un incendio supongamos que nosotros se nos incendia nuestras facultades regionales cualquiera de nuestras facultades todas nuestras facultades regionales que estamos acá o cualquier institución de la que somos parte o nuestra propia casa hay una preparación para esa situación hay una preparación para supongamos ahora que vemos que estamos más atentos por los robos porque puede haber más robos hay una preparación uno tiene una información que baja a su familia bueno cuando entramos a casa tal cosa o si se llega a incendiar la casa tal cosa bueno una preparación para la crisis la preparación pero también es cómo manejar la información durante la crisis durante en el momento que se está transcurriendo bueno cómo hay que actuar de qué forma qué hay que hacer y cómo informarlo cómo generar esos hábitos cómo preparar a las personas para que frente a la crisis se maneje de tal o cual manera esto no se pudo hacer con los chicos con los chicos del colegio con nosotros no sabemos cuándo vamos a volver al trabajo nos tenemos que adaptar a una nueva a una nueva realidad pero si hay una comunicación previa para la crisis y si hay una comunicación durante la crisis bueno eso también es que sería bueno que en algún momento podamos verlo en alguna clase más qué hora es Pedro Pedro ¿Querías decir algo o no? No Bueno ¿Vamos a la clase? Bueno gracias a todos por los aportes y por que podamos construir este espacio todos juntos la verdad que a mí me parece que está bueno que podamos discutir yo siempre pienso media hora pero bueno a veces se nos va se nos pasa de la raya esto que vamos a ver ahora yo les decía que es lo último que vamos a ver de planificación yo creo que puede servir a todos los compañeros que hagan tesis respecto de de comunicación y estrategias de desarrollo de comunicación donde todas aquellas trabajos tesis porque las tesis pero me parece que pueden implementar esto en las áreas de trabajo como decía Sergio y Vicky respecto de ellos veían un problema respecto de la comunicación en AEDO respecto del del manejo con los alumnos y implementar una estrategia de desarrollo bueno me parece que es algo es una herramienta que está buena para que la podamos implementar en los lugares de trabajo y no que la que contemos la experiencia sino que podamos teorizarla que podamos hablar de teoría respecto de esto de de actores o de públicos en este caso alumnos o docentes respecto de mensajes y respecto de productos quiénes son nuestros destinatarios qué mensaje tenemos que comunicarle y mediante qué herramienta eso poder visualizarlo bien y en la medida que nosotros vamos trabajando sobre eso vamos construyendo una estrategia la clase pasada algo de esto empezamos a hablar y ahora puntualmente vamos a ver estrategia de de comunicación vamos a empezar a ver esto la idea es que con esto hoy terminemos yo esto después se lo subo para que ustedes lo tengan les subo el powerpoint pero también les voy a subir el documento que para mí es mucho mejor si está compilado en un documento cosa que ustedes puedan leerlo imprimirlo y tenerlo para que puedan nada usarlo si lo quieren usar compartirlo leerlo para lo que ustedes quieran bueno empezamos un poco a charlar respecto de esto y bueno y planteamos que para definir una estrategia de comunicación para definir una estrategia de comunicación nosotros hablábamos en la clase pasada de decir queremos pasar desde esta realidad de esto que estamos viviendo a esto que nosotros deseamos queremos una secretaría académica informada con los alumnos informados que sepan que tengan la información queremos como yo hablaba con una compañera que trabajaba en posgrado la semana pasada de Facultad Regional Santa Fe que también querían trabajar respecto de algo de comunicación de los posgrados y me parece que en La Rioja algo me dijeron respecto de la comunicación del área de mantenimiento bueno queremos desarrollar eso bueno para eso es fundamental armar una estrategia poder pensar una estrategia que nosotros nos sentemos y poder implementar esa estrategia pero para poder hacerlo tenemos que pensarla y siempre los pasos fundamentales es plantearnos desde las preguntas en esta etapa de diagnóstico que hablábamos en la clase pasada ¿para qué producimos una estrategia? ¿para qué la vamos a producir? ¿para quiénes? ¿quiénes son los destinatarios? ¿y dónde van a circular los productos? empezar a pensar estos tres puntos o estas tres preguntas como disparadoras ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? bueno, queremos que estén más informados queremos que se desarrollen tales hábitos de comportamiento o queremos que se maneje de esta forma o queremos hacer que la gente tome conciencia de que es importante ir con barbijo a las facultades regionales bueno, ¿para qué? ¿para quiénes? ¿quiénes son los destinatarios? ¿y dónde va a circular? ¿dónde se va a generar esta estrategia de comunicación? ¿por qué es importante crear una estrategia de comunicación? ¿por qué es importante que nosotros desarrollemos esto? bueno, nos va a facilitar la identificación de los hábitos a producir vamos a saber qué es lo que queremos generar de los destinatarios y de los productos esto que dijimos nosotros una estrategia tiene tres elementos los hábitos que queremos desarrollar los destinatarios que nosotros decimos el mapeo ese de actores ¿quiénes son los actores? y los productos mediante qué productos en el caso de ellos lo tengo a Sergio por eso lo nombro bastante hablan de la página web bueno, pero hay tantos otros productos como sean posibles con cómo utilizar cada línea de acción cada línea de acción podemos pensar productos de comunicación aunque la línea de acción supone un proceso a mediano plazo no solamente nosotros dijimos que esta estrategia tiene acciones para un corto plazo para un mediano plazo y para un largo plazo nosotros pensamos una estrategia en esas tres dimensiones temporales al corto plazo al mediano plazo y al largo plazo en la búsqueda de ese objetivo de poder concretar ese objetivo cada línea de trabajo tiene un destinatario nosotros dijimos no podemos pensar una herramienta una herramienta para todos los destinatarios para cada destinatario pensamos una herramienta para el docente pensamos una para el alumno pensamos otra para el graduado pensamos otra también si lo llevamos a mantenimiento bueno para la gente de servicios generales pensamos una para la gente de mantenimiento pensamos otra lo vamos pensando en función de quiénes son esos destinatarios es fundamental identificar y diferenciar los destinatarios esto lo dijimos también en la clase pasada es del diagnóstico una etapa diagnóstica mapeo de actores que en cada uno de los trabajos de ustedes tiene que estar no sé si formulado en la tesis pero si tiene que estar desarrollado porque es el destinatario de esa acción cada uno será necesario diferenciar productos de comunicación según características distintivas para cada actor para cada destinatario una pieza un elemento de comunicación diferente que vaya apuntado a ese actor que tenga características pensadas para ese actor en cada línea de acción vamos a reflexionar sobre los hábitos que son necesarios producir para darle viabilidad a esta propuesta este ejercicio nos va a conducir hacia el contenido de los productos que vamos a elaborar bueno cinco a partir de identificar destinatarios y sentidos que son hábitos destinatarios y sentidos que quiero producir en cada propuesta de comunicación vamos a tener que tomar decisiones creativas y producciones bueno vamos a tener que ver de qué forma vamos a nosotros generar ese ese cambio o esa actitud o cómo nos vamos a comunicar cuál es la forma es mediante un texto yo le saco una circular que diga toda la información qué va a hacer esa persona la va a recibir la va a dejar en su escritorio cómo nosotros convertimos esa acción de comunicación en un hábito tenemos que pensarlo nosotros es tarea nuestra nosotros tenemos que pensar cuál es la mejor forma creativa para poder generar esos cambios actitudinales o esa acción que queremos desarrollar en el otro es tarea nuestra es una tarea creativa nuestra bueno estos son los destinatarios estas son las herramientas de qué forma se va a utilizar cada herramienta cuál es la lógica algo hablamos en alguna clase pasada cuando dijimos bueno que sea mediante una comunicación no sé cómo decirlo más violenta más que se mida en cuanto a las consecuencias de no hacerlo o que sea imperativa o que sea mediante iconografía o que sea mediante palabras claves o que sea involucrando al otro el coqui que está que impacte ¿cómo? claro habíamos dicho de impacto exacto que impacte a nosotros nos pasó hoy haciendo una entrevista habíamos diseñado todo como que tenía que ser muy formal y sin embargo la persona a la cual entrevistamos terminó siendo muy abierta y transformamos toda nuestra entrevista más cercana más amina exacto bueno el coqui yo les decía de Mar del Plata había dicho la clase pasada bueno no me acuerdo lo que había dicho pero había hecho un aporte que venía esto pero se me fue bueno seguimos esto cada ver de qué forma de qué forma cuál es la forma más eficiente para comunicar ese mensaje y lograr ese objetivo esa es tarea nuestra esa es tarea del equipo del equipo ah esto había dicho la clase pasada quienes desarrollan la estrategia todos dijimos los hacedores de la estrategia el generar un cambio de actitudinal o una modificación en la organización desde la comunicación no depende del equipo que lleva adelante la estrategia o de nosotros que estamos pensando la tiene que implicar esa estrategia de comunicación tiene que implicarnos a todos en este cambio en esta modificación en este cambio del hábito todos tienen que participar de alguna manera nosotros nos llevamos adelante y lo pensamos pero implica que todos ocupemos un rol dentro de esta estrategia que estamos desarrollando según los destinatarios vamos a pensar los mensajes esto es claro vamos a pensar los mensajes según los destinatarios y los formatos que nos faciliten la llegada y nos permita una clara recepción y comprensión de lo que queremos comunicar pensamos los mensajes y los formatos en función de esos actores que son los destinatarios de estas acciones para producir los mensajes es importante definir algunas ideas centrales esos objetivos también en la parte de diagnóstico que queremos comunicar esta instancia requiere una gran creatividad ahora vamos a ver algunos ejemplos y 8 para la elección de los formatos debemos tener en cuenta los análisis realizados en el diagnóstico en esta primera etapa de diagnóstico que dijimos que en el trabajo es el iceberg es la parte de abajo del iceberg es todo lo que no se ve pero es todo lo que le da sustento a nuestro trabajo nosotros ¿cómo llegaste vos a esas conclusiones? bueno, porque hice esta entrevista porque recabé esta información porque conozco esta institución y me entrevisté con el secretario académico con el director con los otros coordinadores de área relevé las opiniones de los graduados y de los alumnos y tengo unas encuestas de hace 20 o 30 años acá que las pudimos ver todo eso es trabajo diagnóstico y hace al desarrollo de esto que nosotros hacemos en definitiva que es tomar conocimiento de esta institución para poder desarrollar esta estrategia de comunicación ¿está claro hasta acá? ¿sí? sí bueno sigo entonces bueno y hay un cuadrito que está bueno que yo este se los voy a pasar también que se acuerdan que nosotros ya habíamos marcado un triángulo realidad inicial realidad futura realidad futura sin intervención realidad deseada propuesta en una estrategia de comunicación nosotros de comunicación nosotros pensamos diferentes líneas de acción que tienen diferentes destinatarios que nosotros queremos que cada uno de estos destinatarios desarrollen determinados habilidades o comportamientos o se muevan de determinada manera que deberíamos denunciarlo que lo vamos a sintetizar un mensaje de la siguiente forma el mensaje que vamos a a a llevar adelante es el siguiente y en tal formato como por ejemplo el compañero de Mar del Plata que ahora no me acuerdo el nombre que trajo la propuesta de poner un espejo que diga no, yo era vos, Esteban exacto vos, Esteban el compañero dijo hace un par de clases poné un espejo y si dice si te ves la nariz te lo has puesto a hablar dijo bueno ese es el mensaje y ese es el formato ¿qué sentido queremos desarrollar? la reflexión ese es el mensaje y ese es el formato un espejo puesto en el ingreso de la facultad o de la institución y el mensaje sería este que dijo y el sentido sería este y el destinatario serían toda la comunidad académica los alumnos bueno de esta forma vamos completando esta herramienta que también puede ser parte de puede ser introducida digamos en la tesis o en el trabajo que ustedes van a desarrollar este cuadrito va a estar acá después se los se los paso para que lo tengan ¿sigo? miren que yo ¿vamos bien? ¿o voy rápido? no, bien, bien bien no se me duerman ¿eh? bueno vamos a sacar algunas conclusiones una estrategia de comunicación contiene un conjunto de productos comunicacionales no es un producto una estrategia no es un producto es un conjunto que están orientados al mismo objetivo son muchos productos destinados a muchos actores que tienen diversos mensajes que están orientados todos a un mismo objetivo que tienen destinatarios diferentes como dijimos y su contenido no siempre es homogéneo no tiene siempre las mismas herramientas el mismo contenido tiene un contenido heterogéneo lo que sí tiene lo que sí debe tener es una identidad única puede tener contenidos heterogéneos pero siempre una misma identidad no puede haber algo que cuando no puede pasar que cuando alguien pasa o es destinatario de nuestra estrategia diga si todo se tiene una lógica no puede haber algo por fuera de esa lógica porque al haber algo por fuera de esa lógica pierde la identidad y se entiende que está por fuera de eso ahora lo vamos a ver pero tiene que ver mucho con la estética tiene que ver una estética común que tenga que ver con los colores con la tipografía con los contrastes con un montón de herramientas de la estética que hay que ponerlas a jugar en esta estrategia de comunicación que estamos desarrollando en estrategia de comunicación se habla de un proceso de cuatro de cuatro etapas que lo se se denomina AIDA AIDA tiene que ver con algo que ya venimos viendo estas cuatro etapas es conseguir la atención en primer paso conseguir la atención de ese de ese destinatario nosotros tenemos si si nosotros generamos algo y no logramos que cuando lo reciba genere la atención es el es el el primer problema nosotros generamos una pieza de comunicación que tiene que generar una atención tiene que tiene que llamar una atención como segunda parte lograr el interés puede ser por el contexto si yo si yo estoy seguro que si ahora yo nosotros generamos una campaña de dengue y una de coronavirus o de no sé no sé de otra enfermedad o de coronavirus estoy seguro que va a generar mucho más interés por el contexto atendiendo el contexto a la situación del contexto que siempre tiene que ser tenida en cuenta la del coronavirus entonces lo segundo tiene que ser el interés primero conseguir la atención segundo que sea de interés esto que recibe tiene que ser le tiene que resultar de interés esta información que yo le estoy ofreciendo a ese destinatario el tercero despertar el deseo y el cuarto es obtener la acción quiere decir que lograr que se logre la adhesión a esta propuesta en este caso que se tome conciencia de que los síntomas y los cuidados son estos que en las facultades regionales ahora no porque no estamos yendo a trabajar pero los cuidados son estos y cuando volvemos a casa hay que hacer esto estos son los cuidados si nosotros logramos esa adhesión bueno esta campaña o esta estrategia de comunicación fue exitosa estos son los cuatro puntos de de una campaña de comunicación bueno algo que hablamos hoy algunos elementos de la estética de la estética de la parte del trabajo de producción de una de una estrategia de comunicación tiene que ver con la tipografía nosotros conocemos muchas marcas muchas marcas que son reconocibles por la tipografía que ya son sello por la tipografía por ejemplo bueno yo le nombro alguna si a ustedes se le ocurren también me las pueden nombrar pero por ejemplo Coca-Cola nosotros reconocemos Coca-Cola su tipografía es muy característica y todos la conocemos todos conocemos esa C de Coca-Cola es una tipografía muy típica de marca y así hay un montón de marcas que nosotros las identificamos por la por la tipografía por por ese logo por esa esa forma de de letra qué sé yo no sé la tipografía de Nike o la tipografía de Puma o muchas marcas son reconocidas por su tipografía y son marcas directamente son sellos Pablo el te acuerdas que antes era el tema de los cigarrillos que cuando era malvoro que no ponían la palabra y después eran los colores exacto se veía en la fórmula 1 exacto marvoro bueno muchas muchísimas carfúr muchas veces se utiliza la síntesis de un de un símbolo y la letra y la unificación de ambos bueno ni hablar McDonald's ni hablar miles los colores otras cosas son los colores nosotros sabemos yo no los voy a no lo voy a hacer no voy a hacer un estudio ahora acá pero si quieren hay un montón de bibliografías yo algo tengo les puedo pasar pero no lo traje ahora acá que hay un está estudiado que diferentes colores representan en las personas cosas por ejemplo incluso la combinación de colores representan en los receptores diferentes cosas por ejemplo ese rojo de McDonald's con ese amarillo de la M está estudiado azul y oro azul y oro me dice que de boca y ya que hablan de política donde hablar de fútbol hay dos libros de Kandinsky sobre eso de lo emocional en el arte y línea sobre el plano del momento de la escuela Bauhaus compartilo después en la en la en la en la plataforma por si a alguien le interesa pero por ejemplo los taxis en Capital Federal son amarillos y negros porque está estudiado que el el mayor contraste a golpe de ojo el mayor contraste de color para el ojo humano es el amarillo y el negro el amarillo y el negro si uno hace así a golpe de vista el mayor contraste el que más llama la atención es amarillo y negro esa combinación de colores pero bueno el verde es la tranquilidad es la esperanza y cada color el naranja tiene que ver con otra con otra emoción otro sentimiento el amarillo lo mismo y cada uno de los colores tiene una significación respecto del de la percepción del ojo y bueno eso en una estrategia de comunicación es importante tener en cuenta los contrastes los contrastes de colores qué color con qué color lo mismo y las formas y las proporciones también la imagen de una composición el logo nuestro de la UTN es esa U ese más esa U esa T y esa L son los símbolos del equilibrio según los griegos es una araña tiene una proporción y unos colores bueno eso también tiene que ver con la comunicación diferentes elementos que hacen a la a la composición de a la composición de de los elementos de comunicación que hacen a la estrategia de comunicación ¿está bien? no me dicen nada ¿sigo, eh? listo seguimos vamos a esto 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 por un lado y por otro lado cambiando un poco la cuestión algo que habíamos hablado hace un ratito son algunos algunos elementos y algunas definiciones que para mí es importante que ustedes sepan de comunicación y ya nos nos referimos a al proceso de comunicación este texto de Foucault que yo también se los voy a pasar son unas 10-15 páginas donde habla de comunicación estrategia y poder esto que hablábamos hoy de esta relación que se establece entre la comunicación y el poder nosotros al desarrollar una estrategia de comunicación obviamente estamos pensando estamos pensando una una acción de comunicación respecto de de unos destinatarios que ya los tenemos pensados quienes son y vamos a llegar a ellos con diferentes formatos que tienen mensajes que fueron todos pensados por nosotros y en ese sentido en ese proceso de comunicación también hay una relación de poder empezar a ver estas relaciones que se dan cotidianamente y que tienen algunas características o algunas definiciones que son son importantes que las sepamos esta relación entre emisor y receptor en este proceso de comunicación alguien había puesto ahí algo del feedback y de emisor y receptor no me acuerdo quién fue esta relación en comunicación Ariel Pablo Ariel sí esa relación esa relación en ese proceso de comunicación que algo contamos bueno tiene algunos elementos que son importantes a decir primero que en todos hay producción de sentido en todo en todo proceso de comunicación hay significación hay una relación y hay un intercambio y ese intercambio que se da entre ese emisor y ese receptor hay una producción de sentido hoy acá en esta clase hablamos de comunicación y hablamos de cuestiones ideológicas y hubo intercambio de sentido cada uno aportó en en función de la de la del contexto de comunicación atravesado por la pandemia respecto de su subjetividad y dijo para mí es tal cosa y otro dijo para mí es tal otra y todo hubo un intercambio de sentidos y de información que estuvo dando vuelta que algunos se enojaron y otros no se enojaron pero ese intercambio se dio intercambio de sentimientos también bueno bueno todo eso nosotros decimos sentidos hay un intercambio de sentidos cada uno puso en común qué es lo que pensaba y dijo qué es lo que lo que veía e interpretaba de este contexto que estamos viviendo el contexto es común para todos hay algunas diferencias pero es común para todos compartimos un contexto común pero cada uno lo interpreta de formas distintas y hoy lo que hicimos que para mí está buenísimo hubo un intercambio de sentidos pudimos cada uno produce sus sentidos su visión ordena esos pensamientos y los comunica y el otro los recibe y cuando los recibe hay una interpretación y un intercambio primer elemento segundo acuerdo y negociación habla este texto de Foucault comunicación estratégica y poder acuerdo y negociación dice siempre tiene que haber voluntad para que haya comunicación tiene que haber una voluntad de comunicación de comunicación entre los otros tiene que haber una voluntad de comunicación una voluntad de dialogar o de interpelar al otro es un proceso en el cual ponemos en común nos interpelamos y sacamos nuestras propias conclusiones hay una voluntad de comunicación y hay otro concepto que es fundamental que es el que hoy charlamos bastante no me acuerdo yo creo que Oscar algo dijo que Sergio algo dijo que fue nombrado que es la cuestión de la asimetría en la comunicación hay producción de sentido hay acuerdo de negociación pero también hay asimetría los procesos de comunicación son asimétricos son asimétricos entre un padre y un hijo son asimétricos entre un medio de comunicación y un lector de un diario son asimétricos entre alguien que está escuchando una radio y recibe esa información y la persona que la está escuchando en su casa o mientras que está caminando son asimétricos entre Alberto Fernández y nosotros y el pueblo o yo como destinatario son asimétricos en función de que ese proceso de comunicación está mediado por el poder hay una asimetría en ese proceso de comunicación en muchos procesos de comunicación no en todo hay una asimetría en muchos procesos de comunicación hay una asimetría en la relación entre una autoridad y alguien que trabaja para esa autoridad hay una asimetría entender ese proceso de comunicación como una asimetría como algo que no es horizontal como algo que no que no es que no es lineal en cuanto al poder en ese proceso y en esto se ve muy claramente en algo que habíamos dicho que yo no sé si ya lo charlamos o no pero hacemos una referencia que es los medios masivos de comunicación los medios masivos de comunicación son un emisor emiten un mensaje nosotros somos receptores de esa información y en ese proceso en esto que dijo Ariel la capacidad que nosotros tenemos de realimentar ese proceso ese feedback es muy baja por eso hablamos de asimetría no hablamos de horizontalidad o realimentación feedback hablamos de asimetría este concepto que es un concepto importante en la comunicación asimetría y que tenemos que saberlo que lo tenemos que tener presente todo el tiempo que la comunicación es asimétrica y nosotros muchas veces como como emisores de mensaje somos tenemos el poder cuando nosotros estamos en en nuestro lugar de trabajo y viene un alumno a solicitarnos algo en ese proceso de comunicación nosotros estamos empoderados y es asimétrica a favor nuestro pero en otros procesos de comunicación nosotros somos la parte de abajo en esa relación de poder sobre eso te voy a preguntar Pablo si nosotros por ejemplo tenemos que establecer una estrategia de comunicación con alguien que tiene poder ¿cómo nos paramos? no importa no porque nosotros esa relación de poder esa relación de poder cambia todo el tiempo no es no es que la relación de poder entre por ejemplo nosotros lo dijimos que esas relaciones están condicionadas por el contexto esa relación son en un momento entre los dos mismos actores pueden ser totalmente de poder y después pueden ser totalmente horizontales no es que todo el tiempo la relación es asimétrica sí en los medios de comunicación pero no entre las entre las entre las personas y justo yo lo he planteado con relación al trabajo final si tenemos que tantear de repente a una autoridad a la cual no conocemos demasiado justamente en esa en esa en esa herramienta metodológica mapeo de actores nosotros vamos a a poder ver para ese actor que también es sujeto a nuestra estrategia de comunicación y que tenemos que pensar una herramienta y un mensaje para ese actor como lo hacemos entendiendo que tenemos que hacer que modifique un hábito una conducta alguien que está por encima nuestro eso lo prevé la estrategia y tiene que ver con 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 plantearlo con ver cómo lo ejecutamos y con después al final evaluarlo si al final pudimos hacerlo o no eso lo tenemos que plantear en esa instancia de diagnóstico que es mapeo de actores pero teóricamente nosotros sí o teóricamente o nosotros tenemos que saber entender esta simetría María Antonieta está bueno después le voy a hacer a ella le voy a mandar dos preguntas de la clase a María Antonieta ahora queremos todo mate si la si la si la conocen díganle que después le mando dos preguntas aparte el momento de emoción a mí me gustó el momento de emoción hacía mucho que no se le escuchaba su risa no sé quién es pero bueno y el último el último elemento si habla de intercambio de sentidos si habla habla de intercambio de sentidos en este texto que está buenísimo que es un texto recortito y que para mí está buenísimo yo por eso se los quiero pasar el que lo quiere lo lee y el que no lo quiere no lo lee pero es un texto que está buenísimo habla de si habla porque nosotros cuando cuando tendemos muchas veces tendemos a idealizar los procesos y decir bueno no yo me junto con él lo charlo y nos ponemos de acuerdo enseguida tipo como que bueno no hay un problema o hay que solucionar algo no no pero yo me junto con él lo charlamos y nos ponemos de acuerdo y eso eso tiene que ver con que con que haya un entendimiento común entre emisor y receptor y que en realidad eso eso es algo bastante idílico digamos en que esa negociación sea bueno yo entiendo que funciona de esta manera yo entiendo que funciona de esta manera bueno hacemos una síntesis de las dos cosas y nos ponemos de acuerdo y los dos terminamos entendiendo que es lo mismo eso es lo más digamos la parte más idílica de la comunicación o la parte más complicada que en definitiva entendamos si volvemos yo siempre vuelvo a los mismos ejemplos porque me parece que está bueno si todos terminamos entendiendo la importancia del uso del barrijo bueno esa estrategia de comunicación funcionó pero lo que nos chocamos con la realidad todo el tiempo es que no pero decimos pero cómo puede ser que a esta altura del partido no entiendan que es fundamental que bueno que se utilicen esos cuidados bueno nos chocamos con esa realidad nos chocamos y ahí vemos que ese intercambio de sentidos que sería el final digamos el entendimiento común de que es el estado ideal de que hemos llegado a ese objetivo es lo más difícil siempre lo más difícil hasta yo creo que es algo utópico la idea es ir llegando hacia ahí en la medida que vamos avanzando bueno vamos tomando nos vamos poniendo de acuerdo en que si en determinada oficina todos hacemos esto el trabajo se va a realizar de una forma mejor bueno en ese proceso que es un proceso complicado complejo bueno es un proceso largo bueno eso habla de intercambio de sentidos cuando no es que vos tenés que hacer esto sí y el otro te dice sí yo tengo que hacer esto pero vos tenés que hacer esto y en el momento que los dos se ponen de acuerdo lo que hay que hacer bueno está ese intercambio en ese sentido no sé si queda claro estos cuatro elementos de la comunicación que están en este texto que yo se los voy a pasar y que para mí está buenísimo y que habla de esto y esto que acabamos de hablar hace un ratito también que son las fake news y que es infodemia que es un concepto que crea la organización mundial de la salud justamente para decir de toda esta información que surge a raíz del coronavirus y los niños son son los transmisores y son los culpables de que la pandemia se esté expandiendo o no lo son el virus está en el aire se contagia cuando hablamos o queda en el aire suspendido durante 18 horas no se sabe si es si es transmisión cuando se habla eso ya estamos seguros que sí pero no sabemos si queda suspendido en el aire o no no sabemos si se transmite en la ropa o no no sabemos si bueno hay un montón de cuestiones a seguir dilucidando no sabemos cuán perjudicial es que vayamos a comer afuera y eso nos terminemos contagiando o si o si o contrastamos eso con la cuestión de la salud con la cuestión económica con la cuestión social con la cuestión emocional bueno y todo eso lo ponemos en una balanza cuál es la variable que termina siendo todas estas discusiones que tenemos respecto del coronavirus bueno y la fake news esto que hablábamos noticias que vemos todo el tiempo y que es necesario que chequemos y que es necesario que nosotros desde un criterio propio podamos discriminar de que tiene veracidad no digamos que es verdad o que es verdad y que es mentira pero digamos que tiene grado de veracidad y que no tiene grado de veracidad que donde hay una intencionalidad de generar una noticia que en definitiva genere otra otra situación y cuál no ver la intención detrás de la noticia ver qué hay detrás de esa información bueno ese ejercicio también es una es algo que nosotros no podemos darle a nosotros no le podemos dar la interpretación del mundo nuestra a un diario nosotros no podemos nosotros como personas no podemos decir no lo leí en página 12 o lo leí en tal medio o lo leí en infoai o lo leí esa interpretación esa información llega pero la interpretación de la realidad tiene que ser nuestra nosotros tenemos que poder interpretar la realidad a partir de lo que nosotros entendemos que es la realidad que cada uno es porque esos medios tienen obviamente una visión y es un análisis obviamente que cada uno elige yo me informo con tal con cual pero la interpretación tiene que ser siempre propia uno tiene que hacer la interpretación propia de la realidad de su realidad por eso es lo que yo yo creo y desde el lugar y acá me corro que que es importante que nosotros tengamos una yo suponete nosotros en la página del gremio ponemos noticias todo el tiempo las actualizamos creo que una vez dos veces por semana con noticias que yo entiendo que son importantes que sepamos y para mí es importante que para mí es un dato que bueno la inflación de marzo fue del 4,8% y es un dato desalentador bueno pero es algo que tenemos que saber hay una serie de informaciones que sí es importante que sepamos y bueno eso yo creo que también hace un recorte de las noticias que son importantes para nosotros porque información hay un montón y de todo tipo pero bueno que recorte hacemos de la realidad con la información que nosotros entendemos que es importante para nuestra vida para la facultad regional AEDO Mendoza Santa Fe bueno y todos los que estamos acá y bueno y en el caso nuestro para como no docentes de la universidad pública nosotros somos no trabajadores no docentes de la universidad pública bueno qué información es importante para nosotros yo creo que yo entiendo que una pero es totalmente discutible digamos eso lo que pasa que es un poco lo que yo quería transmitirle a Gladys y a lo mejor no fue la forma que a ver que toda postura es ideológica porque la ideología es una forma de estar parado frente al mundo es decir uno no está desprendido de la ideología todos tenemos una postura ideológica puede ser que no sea política pero ideológica seguro que sí total María Antonieta ¿estás? sí ah sí ¿estás rico los mates? no ¿qué mates? a que no te acuerdas ni de mí Pablo a ver no no me acuerdo mostrábamos ¿quién sos? Tony Tony de Aedo ah esperame no si estás tomando mate con bizcocho ya nos enteramos todos estás charlando tomando mate con bizcocho ojalá fuera así mate con bizcocho no ya no bueno te ando la vuelta por el perro esperame bueno Tony no ya me acuerdo como no me voy a acordar de vos sí me re acuerdo ahí te acordaste viste bueno seguimos seguimos conclusiones de la clase de hoy dos cosas más dos vemos dos filmeras más y terminamos conclusiones de la clase de hoy y y bueno no sé después yo les les digo que ¿me escuchan? sí yo les digo que me han mandado un montón de de temas de tesis yo algunos les fui respondiendo lo que me pedían sobre todo me pedían por ahí información o contactos o o o ver alguna o ver alguna tesis yo si ustedes les parecen alguna clase de cuando veamos la parte de la escritura yo podría mostrarle algunas tesis que para mí están buenas sobre todo la estructura la estructura para que para que bueno ustedes vayan también eh haciéndose una idea y me parece que apuntar la parte de la escritura por ahí ver algunos tips de escritura algo de redacción al principio una o dos clases y después tomar eh eh el tema de redacción de tesis con con bueno porque tiene que ver con por ejemplo en la parte de la argumentación cómo arrancar con cada párrafo con qué palabras hay 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 palabras para utilizar cada párrafo hay muchos tips de redacción que están buenos que ustedes lo sepan como para para toda la parte de justificación para toda la parte de de objetivo bueno cómo plantearlo por ahí establecer algún 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 criterio de redacción que no quiere decir que lo utilicen pero me parece que pueden utilizarlo o no pero si las herramientas yo estoy seguro que les van a servir la conclusión cómo armarla con qué palabras empezar en conclusión eh hay muchas muchas formas de redacción que está buena que podamos que podemos llegar a ver para esa parte me parece que les va a aliviar bastante en algo que como decimos no 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 se trabajó en el en la licenciatura que es el tema de la de la redacción y no vamos a ver ortografía no es que vamos a ver las reglas ortográficas ni nada sino tip de redacción y por ahí con algunos ejercicios de reacción para que ustedes también hagan y puedan subirlo eh respecto de algunos temas que bueno podemos ir planteándolo bueno conclusiones perdóname Pablo una compañera pidió tu mail y si después lo podés subir yo tampoco lo tengo te quería mandar algo el otro día y bueno tampoco te quise jorobar con el whatsapp pasé mi teléfono ah está bien el teléfono yo para no jorobarte por teléfono y ahora que alguien si a mí yo prefiero que me manden whatsapp si me yo les respondo porque me no tengo problema listo listo buenísimo mejor entonces bueno ahora lo pongo ahí en el chat me ha mandado algunas compañeras eh quien fue que me escribió que bueno contactamos con con gente de Pachico quien fue que contactamos ahora por tema de convenios una compañera que escribió Sandra de Santa Fe yo porque me olvido disculpame Sandra bueno yo te pregunté para para ver cómo trabajaban ellos allá en Pachico la persona va a dar la clase que viene si si vos me dijiste que hablé con ella para bueno ver un poco cómo lo cómo lo trabajaban y es el tema de nuestra tesis por eso yo te ella va a ser la docente de la clase que viene así que ya vas a quedar en contacto con ella bueno muchas 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 más muchas más consultas así que yo también voy orientando lo que vamos viendo para ese lado bueno para terminar conclusiones de la clase de hoy esto lo vamos a subir al 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 campus ahora terminamos yo ya lo subo esto y el documento si me si puede ser los voy a subir mañana me gustaría que lo lean el de la clase pasada y este que los tengan porque están buenos hagan lo que quieran yo les digo lo que me gustaría bueno conclusiones de hoy la producción de estrategia de comunicación siempre está asociada a objetivos de transformación de la realidad hacemos una estrategia de comunicación porque en definitiva lo que queremos es modificar una realidad nosotros hay una realidad que entendemos que tiene que ser modificada que obviamente es el objetivo de esa estrategia y por eso hacemos una estrategia de comunicación es por esto que se producen se producen a partir de líneas de acción específicas que las describimos líneas de acción tiene que ver con actores con productos y con mensajes actores productos y mensajes eso es una estrategia de comunicación logrando productos de comunicación que permitan expresar un reconocimiento del problema y sentido de transformaciones posibles y ese objetivo esa estrategia de comunicación en definitiva busca modificar esas prácticas comunicacionales o esa realidad que vemos dentro de ese lugar que es el objeto de estudio que será una institución una facultad regional o un área de trabajo un poco la conclusión de hoy yo entiendo que la conclusión no de hoy de hoy y de la clase pasada un poco la conclusión es esta de estrategia de comunicación para esto generamos una estrategia de comunicación todo esto que tiene que ver con todo lo que dijimos la clase pasada y esta y la anterior me parece que también finalmente cuatro instancias cuatro momentos metodológicos metodológicos de una estrategia de comunicación la instancia de conocer que es parte del diagnóstico se realiza un proceso de investigación hay un determinado problema parte de un problema toda estrategia de comunicación o planteamiento parte de la identificación de un problema se conoce a los actores implicados el lugar donde se va a desarrollar en un lugar determinado tiene que ver todo con esta instancia de conocer la instancia del decidir que tiene que ver el cómo para quién estas preguntas que son disparadoras del hacer decidir cómo lo voy a hacer dónde va a circular a quién le voy a hablar a quién no le voy a hablar qué quiero decir de qué forma en qué soporte todas estas preguntas del decidir ya hablamos de todo esto la tercera instancia que es el hacer es el producir esos mensajes cómo los voy a producir con qué estética cómo los voy a producir de qué forma con qué compañero cómo es la forma de la producción el hacer el transformar toda esa planificación llevando a la realidad eso es lo más complejo una cosa es trabajar toda esa toda esa estrategia de comunicación después hay que llevarla a la práctica el hacer y la última que es el evaluar que es la instancia del aprender discutir problemaxear qué sirvió qué no sirvió es la evaluación de toda esta estrategia lo que venimos hablando estrategia de comunicación ¿hay alguna pregunta respecto de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? está claro está claro Pablo te quería hacer una consultita ¿se aburrieron mucho? no, para nada Pablo, ¿me escuchás? sí, sí ¿cómo que no? te quería hacer una consultita sí, Nancy esto de la estrategia de comunicación también estaría bueno que lo apliquemos digamos a la hora de armar nuestra tesis por ejemplo en mi caso que ya después me voy a contactar con vos por privado mi tesis y la de mi compañera que estamos en el grupo va a ser proponer la creación del área de prensa y difusión de la UTM Mendoza porque no existe o sea existe de hecho pero no de derecho digamos ¿entendés? pero bueno yo la verdad que tengo mucho temor en el sentido de que yo lo quiero hacer como tesis para la carrera pero de paso cañazo ¿viste? usarlo y presentarlo realmente a las autoridades entonces bueno yo como que pienso que no me van a dar ni bolilla ¿viste? y bueno la típica que nunca hay plata que bueno entonces estas estrategias que vos decís también sería bueno que los orientes o yo bueno yo por lo menos te voy a contactar para usarlas en el texto de esa tesis como para poder ser más persuasivos ¿entendés? ¿viste el material que yo subí la clase pasada? ¿no? bueno fíjate y fíjate lo que te voy a subir ahora este documento que te voy a subir ahora y la trabajamos juntos Nancy vos elegís el director que vos quieras pero a mí a mí contame para trabajar con vos porque yo después de ahora tenemos la asamblea de representantes el 29 de abril y después del 29 estoy armando un encuentro de áreas de comunicación quiero que las áreas de comunicación nos juntemos a charlar respecto de bueno de la comunicación en la UTN y vamos a incluir el eje va a estar el eje va a estar planteado el eje del encuentro más allá de que nos vamos a juntar a discutir cómo es la realidad y ahora algunas exposiciones el eje lo vamos a plantear en para que les voy a decir hasta cómo se va a llamar el eje lo vamos a plantear en la en la integración de 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 la discapacidad va a ser desde la integración de la discapacidad desde poder poder formular una comunicación de la universidad donde se tenga un cuenta a un otro que es que tiene una que es diferente a partir de una discapacidad ese va a ser un poco el eje sobre el cual vamos a trabajar por ejemplo les cuento no sé si se los conté que hay un un trabajo más allá de lo de AEDO que bueno tienen un un laburo bárbaro hay un un equipo en en facultad que da resistencia que está haciendo en braille el estatuto y el convenio colectivo de trabajo y la idea es que podamos tener por lo menos uno de esos en cada una de las facultades regionales para para empezar a discutir la accesibilidad pero la accesibilidad dentro de la universidad así que yo creo que si viene al caso la materia que tuvimos el miércoles si no el lunes no me acuerdo pero estuvimos hablando sobre también unos temas de esa materia que nos dividieron en grupos y en el grupito que yo que me tocó justo hablábamos del lenguaje de señas de que también sería una cosa que podría ser una cuestión yo puse el ejemplo salvando las distancias dije yo bueno como está la ley Micaela por la cual se debe capacitar a todos los prestadores públicos nacionales y local y provinciales en lo de género la cuestión de género eso por ahí también tendría que ser una cuestión obligatoria digamos salir como una ley o algo así totalmente lenguaje de señas por ejemplo totalmente también lo tenemos planteado eso así que Nancy bueno estamos en contacto con eso y ojalá que puedas participar del encuentro y y bueno y ya nos vamos a a contactar para invitarlos también a ustedes a todos los que quieran participar de acá va a ser medio cerrado pero a ustedes que estamos trabajando en toda la comunicación los vamos a invitar si si quieren participar de ese de ese encuentro bueno yo con esto damos por terminado toda esta parte más metodológica capaz que después algo más vemos pero vamos a pasar a otra parte ya de la materia yo voy a asumirle esto con con al campus el power el documento este que les voy a pasar la clase que viene yo voy a estar conectado pero va a estar Karina va a estar muy bueno la clase que viene que por lo menos lo que lo que tenemos pensado y y bueno yo les les digo me parece que utilicemos también estos encuentros para ir nutriendo el trabajo final de ustedes que es la la etapa final y bueno nada espero que les haya servido a mi me parece bárbaro que que haya esas interacciones que hay la verdad me gusta y y me parece que sirven que está bueno que podamos que podamos tomarnos un tiempo para charlar y discutir sobre todo en este contexto que bueno que esta herramienta es buena pero no hay como la presencialidad la verdad que poder juntarnos todos en un espacio a discutir sería o a charlar o a tener una clase sería mejor y bueno nada nos vemos en la clase que viene espero que no se hayan aburrido no gracias gracias Pablo gracias por todo Pablo muchas gracias buen fin de semana buen fin de semana que tengan muy buen fin de y que tengan muy buen fin de todos gracias Oscar para entrar en el campo una consulta nada más yo no tengo la materia tuya en el campo hay alguna contraseña o algo para entrar la contraseña 2, 3, 4 3, 4 perdón 2, 3, 4 esa es la contraseña 2, 3, 4 es la contraseña bueno yo vi que ya hay matriculados algo de 81 personas en el campus así que bueno voy a seguir subiendo el material ese y este y bueno nada nos vemos la semana que viene Sergio un abrazo grande queridísimo Pablo cuídate mucho que se cuiden todos buen fin de semana y nos estamos viendo chicos a cuidarse por favor abrazo grande Pablo y para nada no te preocupes que muy muy para nosotros es muy halagador poder escucharte estamos aprendiendo mucho quedate tranquilo nadie se duerme bueno esperemos yo veo muchas camas apagadas bueno hay algunos que tienen que comerse un pedacito de pan no pero aparte yo viste que les voy a decir Sergio no está perfecto quedate tranquilo buen fin de un abrazo grande para vos y toda tu gente dale abrazo Sergio nos vemos nos estamos viendo muy buena Pablo la clase con la cámara apagada porque estamos trabajando no tenemos cámara acá en el laburo buen fin de semana la semana que viene va a estar la compañera que me parece que le van a prestar más atención que a mí bueno un abrazo Pablo buen fin de bueno un abrazo Luis Pablo me tuve que ausentar y recién vengo igual te estaba escuchando en el auto porque tenía que recibir la ayuda la ayuda del colegio de la nena que nos dan la ayuda viste así que ahí siempre online siempre fue compañero muy bien Oscar muy bien me encanta me encanta tu vemencia me encanta me encanta ahora voy a hablar con Vicky con Moni para que me den los detalles porque yo la última media hora no estuve bueno bueno Esteban ¿cómo la viste? ¿bien? ¿sí? perdóname ¿cómo? buenísimo le preguntaba Esteban ¿cómo había visto la clase de comunicación también de Mar del Plata? sí yo trabajo en difusión o bueno trabajo en sistemas y hago cosas de difusión hace bastantes años ahora bueno la Facu cambió de autoridades y se está trabajando más en el tema ahora somos como un equipo pusieron a una persona que es un no es no docente pero yo digamos que ahora hago la parte más técnica ¿no? como genero las placas y demás los diseños pero viste con con la óptica que le le impone mi compañero ¿no? pero si es verdad todo lo que decís y es a veces difícil ¿no? comunicar algo con una placa que llegue no es tan sencilla a veces o generar lo que uno se propone ¿no? o capaz que uno se propone algo que se yo salgo por ejemplo abre las inscripciones hago una placa para que se anote no sé en un curso de soldadura no sé uno pretende que se anoten 50 personas y se anotan 5 cosas así pero bueno bueno a laburarlo a vos se puede invitar al encuentro de comunicación ¿eh? sí voy a estar voy a estar bien bueno bueno de hecho hoy cuando empezó la clase estaba estaba armando estaba armando unas placas de unos cursos bien mientras empezó la clase pero bueno bárbaro Sergio ¿vos tenés tema de tesis o no? mirá lo estoy evaluando me está gustando mucho algo que no sé lo tengo que terminar de definir aunque te parezca mentira ya casi todos lo tienen definido pero bueno me está contando pero no puedo dejar de de pensar y me está dando vuelta a ver que es por ahí Oscarcito de todo eso se van a dar cuenta quiero tener me interesa mucho lo que es bueno yo soy muy localista muy de AEDO y me está interesando mucho lo que es la carrera de ingeniería ferroviaria ferroviaria les explico por qué año 1979 hasta el año 1991 quien les habla compartió el trabajo por la mañana Ferrocarril Sarmiento y por la tarde Facultad Regional AEDO un tipo me dijo apenas entre yo tenía 19 años un jefe mío Juan Carlos Gatán y Dios lo tenga en la gloria me dijo Sergio yo no sé qué va a ser de vos el día de mañana no sé cuánto tiempo vas a durar no sé qué va a ser de la vida pero yo solo te puedo decir una cosa nunca vas a dejar de ser ferroviario claro vos sabés que vos sabés que así como no tengo ninguna duda que tengo puesta la camiseta del no docente de hace 38 años vos sabés que un momento tira lo que es todo lo que sea ferroviario llámalo lo que sea hay cosas que no tienen explicación ¿por qué? ¿por qué? después de tanto tiempo justo la Facultad Regional AEDO va a dictar y empezó gracias a Dios a dictar la carrera de ingeniería ferroviaria son esas cosas que a ver hay muchas cosas que no le quiero con la explicación no me interesa suceden están y hay que darle y darle para adelante por eso me parece que es algo que lo tengo que por supuesto me tengo que definir pero es algo que me está dando mucho mucha vuelta el hecho de lo que es la historia cómo se fue creando tengo mucho para aportar también tengo mucha información que por ahí mucha gente no lo sabe mucha información de que le echa la culpa solamente al turco que se vendió todo pero empezó mucho antes empezó mucho antes empezó en el año 79 Martín Ediós empezó exactamente Martín Ediós con los compañeros que estaban haciendo semejante calabro y que inventaron a tanta gente eso empezaron con a mí me lo dijo un compañero jefe mío me lo dijo en el año 81 me dice esto empezó con esta gente Martín Ediós se alió con Mercedes Ben Mercedes Ben micro de la distancia colectivo camiones y con Gullier donde Gullier era la única fábrica de gomas que tenía para camiones y micros ahí empezó la estrategia ahí empezó la estrategia de voltear todo Sergio ¿te puedo decir algo? decime todo lo que quieras mirá ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? te tiro vos podés decirme no o podés decirme sí pero mirá mirá este tema AEDO tiene Ingeniería Ferroviaria la UTN es una universidad federal que está en todo el territorio nacional en diferentes regiones por ejemplo acá está el compañero Mar del Plata en diferentes regiones tiene carreras que hacen al desarrollo de ese lugar por ejemplo Mar del Plata está Pesquera Pesquera claro Pesquera Pesquera está en Mar del Plata en Chubut y en Tierra del Fuego pero está en otro lugar está ahí porque la pesca es fundamental y en la plata porque está en la estrellera Río Santiago está en Ingeniería Naval y en AEDO Mar del Plata también está naval bueno Mar del Plata está naval claro y en AEDO está Ingeniería Ferroviaria esta lógica de la UTN que también es nuestra universidad y que vos la conoces hace donde está el desarrollo el desarrollo que se necesita y haciendo punta en contando con AEDO con Ferroviaria te voy a decir otra cosa más Pablito tengo la suerte de estar en AEDO AEDO es la única regional del país perdón la única regional de la tecnológica que tiene Ingeniería Aeronáutica tiene un sustento tiene una base la base de Morón y Palomar exactamente ¿por qué se crea esa carrera acá? para el mantenimiento se nutría se nutría de ingenieros y pilotos por supuesto era Mileco pero bueno se nutrió de esa gente y después te comento algo otra universidad que también estaba a la altura de hacer ingeniería aeronáutica es la Universidad Nacional de La Plata ¿qué es lo que sucedió con La Plata? que tiene intermitencia se cursan dos años después se vuelve para atrás muchísima gente que estuvo cursando en La Plata se vino para AEDO y nosotros en AEDO tenemos gente que viene de otros lugares no solamente del país se viene de otro lado de acá de peruanos bolivianos uruguayos gente que viene a estudiar acá tenemos bueno más allá del acatombe que tuvimos ahora de los venezolanos que tuvimos una cantidad enorme tuvimos también una cantidad enorme de coreanos ¿se acuerdan que hace cosas de 20 años vino también una superpoblación que empezaron a caer coreanos de todos lados? bueno cualquier cantidad de coreanos y te digo una cosa más me consta la universidad la facultad regional de la tecnológica en ingeniería aeronáutica está a un nivel de la puta madre hace 5 años un alumno mirá un alumno se recibe tiene familiares italianos que a esas los familiares le regalan un viaje a Italia para que conozcan de esto allá se encuentra hace 5 años se encuentra con que se va a hacer un curso internacional solamente había 40 vacantes no sé cómo fue una duración de 3 meses 40 postulantes había ingenieros donde está la producción de aeronave donde está Alemania Francia y Estados Unidos y había un argentino de los 40 ¿sabés quién sacó el segundo de los 40? el segundo mejor promedio el argentino ¿qué te quiero decir con eso? el tipo estuvo allá se vino acá a hablar con el ingeniero Cavallini a decirle yo solamente me inscribí con los conocimientos que me dieron ustedes acá y vino a agradecernos todavía no le habíamos dado el título vino a agradecernos del alto nivel que tenía hace 5 años nuestra universidad por eso te digo a ver somos una universidad en realidad o sea somos únicos está bien soy fanático es un amigo de la adolescencia un amigo de la adolescencia que estudió ahí a la noche terminó ahí ¿tenés algo para anotar? está laburando en algo pará pará quería complementar lo que decía Sergio tengo un ex amigo ex amigo porque me mandó a la mierda porque era demasiado acá ¿qué tema tenés Oscar? ¿eh? ¿qué tema tenés vos? de Tessi hola hola no yo tuve que salir a buscar la ayuda alimentaria que me dan en el colisio a la nena así que no sé qué equipo yo siempre estoy comi y con y con Screca ¿qué tema? ah vos estás con ellas tengo un mal audio a ver voy a bajar si calmo en qué desastre estás con voy a sacar el imágenes escuchá Sergio ahí saqué el imágenes mejorón para mí tu tema tu tema tu tema para mí va por acá después definimos bien el título y todo pero para mí tu tema es la facultad regional AEDO como actor de desarrollo local y nacional ¿como? ¿la candidatura como actor de desarrollo local y nacional y ahí le metemos ¿sabes qué? ponemos la historia de la UTN con las particularidades estas territoriales con que en cada territorio tiene un desarrollo propio y después de ahí bajamos bajamos la facultad regional AEDO contamos la historia de AEDO y le ponemos lo de los trenes y lo de los aviones ¿sabes qué? es muy literal lo que me estás diciendo y yo lo tengo esto vos la tenés que hacer conmigo la tesis por supuesto olvídate si me dejás afuera te mato no 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 ni loco eso ya te lo digo vos sos partícipe ultra necesario sea este este factor que me parece que yo cada vez me convenzo más y ahora me estás dando un empujoncito más pero es mi vida es mi vida son 37 años acá y fueron 12 años de aquella vida en la cual también aprendí muchísimo ¿no? he visto escúchenme he visto yo no me lo contaron cuando venían los domingos a la tarde los trenes cargados de vacas que iban al mercado de líneas yo lo he visto pero no solamente eso yo tuve la suerte de trabajar en la oficina de dibujo y te comento algo ahí a la entrada porque o sea pasaba por la línea que viene de la provincia de Buenos Aires pasaba a un cosito que iba tablada y hubo una sola vía que se metía que hoy está donde está el departe blanco donde está la ciudad oculta bueno ahí todo eso era un terreno ferroviario pero se hizo una una villa terrible ¿qué pasaba? llegaba a la tarde y empezaba la máquina llegaba y empezaba a mandar las jaulas a cuatro lugares diferentes pero tenía más de 60 jaulas y ¿sabés lo que pasaba? cuando estaba en la mitad de la jaula iba la gente estoy hablando hace más de 30 años iba la gente se sacaba las vacas tres o cuatro vacas y se las llevaban en el medio de la villa y las carneaban yo he visto y no me lo contó nadie el anca entera de una vaca vos viste lo que es una media red nosotros conocemos la media red los tipos se iban y tenían tres camisetas y yo no he visto eso no me lo contó nadie cosas como bueno y de esas cualquiera cualquiera así que me encantaría me parece que sería bueno para me parece que cada vez me decido más contar con tu ayuda sería pero vamos a empezar a laburar Sergio despacio dale 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 información para darte para arrancar dale dale buenísimo la voy a pasar y arrancamos despacio con eso dale dale si 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 me encanta me encantaría así cuando termina el cuatrimestre ya termina la tesis o cuando querés presentarla vos no 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 yo lo más rápido que pueda lo que pasa es que nobleza obliga Paulito estoy recontra trabado de laburo ahora o sea que estoy trabajando desde casa bueno pero hay que hacerse unos tiempitos yo vamos laburándolo etapa a etapa así vamos a ir por parte vamos a ir por parte y nos vamos a casa como adelante rápido dale como no como no desde ya me gracias Pablo 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 me escuchás es verdad lo que dice Sergio está hasta las manos en este momento le tiraron cuatro elefantes sobre sus espaldas así que la ayuda que hace a Sergio es primordial porque le han tirado de todo está está muy saturado yo te voy a hacer yo voy a hacer tu yo voy a hacer la tesis con vos Sergio vamos 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 ahí lo que te está diciendo Oscarcito Oscarcito está teniendo una misión muy importante dentro de la facultad junto con Nico Valeria los chicos de la comisión me están dando una mano muy muy grande porque esos tres o cuatro elefantes que te digo no es no por pago me está tirando con munición muy dureza que es muy triste pero bueno yo me siento muy pero muy apoyado por ellos estamos saliendo del tema pero bueno si es el laburo y estamos sobrepasados de muchas cosas y yo gracias Oscar por decirlo porque me siento por ahí no lo digo muchas veces pero me siento muy acompañado por ustedes vos en que estás Sergio estás solo con la tesis o con alguien yo mirá no sé es mi idea porque no lo terminé de hablar vos sabés que yo en todas las cosas que estuve últimamente el último año estuve trabajando con Nico y con Morena bien lógicamente no te puede imaginar y esto es un tema que yo por ahí en una de esas como pensé que era algo muy personal yo estimo con muy buen criterio que Morena va a dar con su tesis junto por ahí junto con Nico lo que es donde está trabajando More o sea la ayuda para los cienitos el tema de los no evidentes responsabilidad social universitaria por ahí va a andar yo creo que sí ¿me entendés? entonces por ahí no lo comentaba pero mirá este fin de semana si Dios quiere o el martes el martes es el cumpleaños así que por ahí lo tengo que ver por ahí tengo la suerte de ver a mi nieta y le pregunto yo la semana que viene te paso un mail y ahí dale dale sí sí ya es más ya decidí ya acabo de decidir no no pensalo pensalo Oscar Esteban Oscar acabo de decidirme qué es lo que voy a hacer acabo de decidir qué es lo que voy a hacer gracias por esa pequeña escamada empujoncita que me necesitaba Paulito gracias yo también quería contar un par si no sé si hay tiempo Paulito si estás o tenés que ir nuestra tesis la idea de nuestra tesis era para plantear o sea solucionar un problema que nosotros veíamos específico que en parte bueno a mí me toca porque yo hago los certificados de extensión universitaria también a mano o desde el sistema pero bueno a mano entonces la idea con esto de la pandemia fue que seguramente en otra regional lo tienen hecho pero hacer los certificados digitales generar la propuesta desde el sistema y desde que se envíen desde ahí todo esa era nuestra tesis o sea producir muy buena muy buena dale para adelante no le va a profeer Esteban lo único que no sea bueno lo que no te puede para mí lo que no te puede pasar es esto que fue muy común en la tecnicatura que es pensar pensar la tesis es yo veo un problema hay un problema que es el contexto del coronavirus los certificados se atrasan la solución hay un problema y hay una solución eso eso para una tesis de tecnicatura estaba bien yo no soy Mendoza pero para mí a esto que vos propones hay que dar una vuelta de tuerca para teorizarlo un poco para que haya un poco como decir o sea la idea era agrandarlo con lo que sería todo firma digital establecer todo un sistema en la regional para poder certificar las firmas firma digital tengo si querés te puedo ayudar con eso firma digital tengo tengo información de firma digital bien no es solamente puntual lo de los certificados es un poquito más grande obviamente porque si no sería muy chiquito pero sí los objetivos son varios pero yo para sintetizarlo un poco era la idea de eso de generar todos los papeles de la facultad digital con firma digital te puedo ayudar por ejemplo así que bueno listo como verán tengo estás hecho un loco eh tengo limpo pero igual igual sabés que vos no lo escuchés Pablo no me no me resulta nada extraño Pablo siempre después es y será así un brindazo como tipo como compañero como dirigente realmente sos un lindo ejemplo para gente más joven vos sabés que yo te quiero mucho no soy muy objetivo pero te quiero y te aprecio mucho Pablo y por supuesto que poder contar con vos para este último tramo te acordás que te lo dije a principio de año íbamos a empezar la tecnicatura con la plata y hubo alguien de asco de la facultad regional que no nos dejó te acordás pero ahora con esto no pudió no estuviste en el inicio pero estás ahora en el fin yo la llamé y la llamé y le digo che pero miren que está Edo en la cabecera de la plata no no pero no se puede porque me parece que se superponía con con tecnicatura o no sé qué y tiró todo para atrás exactamente pero bueno llegamos Sergio igual estamos acá al borde de papá después de cuatro años estamos por el borde de de los se anotan cien ochenta terminan de cursar veinte se quedan en el camino pero de esos ochenta que terminan de cursar cuarenta terminan la cuarenta terminan la tesis y los otros cuarenta quedan medio colgietti y cuanto más pasa el tiempo que terminó de cursar y más pasa el tiempo cada vez es todo más difícil más difícil se torna yo tengo yo tengo previsto mira no sé con quién estuve hablando en estos días creo que fue con Vicky que trabaja conmigo en la parte de alumnos y títulos más que nada en alumnos y yo le decía mi punto final es agosto yo lo paso de agosto yo antes de agosto me tengo que antes de agosto me tengo que recibir eso para su proyecto qué sé yo por ahí no pero mi punto es así yo agosto tengo que recibir por eso yo te digo Sergio y a los tres a todos los que estamos acá introducción y objetivos es algo que ya pueden si tienen el tema más o menos pensado la introducción y los objetivos son dos temas que ya pueden arrancar a hacer introducción qué tres o cuatro hojas historia de la UTN toda la historia de la UTN eso es algo re común que todas las tesis tienen que arrancar por ahí y el objetivo bien planteado bien puesto algo cerca de lo que pusimos recién nosotros esa línea con uno dos o tres o cuatro conceptos más ya es el objetivo que nosotros vamos a desarrollar y después empezar a ver qué textos hay y empezar bueno a darle un sentido a todo eso por eso si voy a decir qué sé yo ahora arranca estamos en abril en mayo introducción y objetivos en junio justificación y después sacamos las conclusiones ya terminé a mitad de año y tenés las 40 páginas de la tesis terminada buenísimo 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 me acabás de ver otra inyección de vida me acabás de ver Pablo no te había escuchado bien por mi mala recepción internacionalización nosotros vamos a hacer con Moni y Vicky caramos por ese lado demasiado tengo espero sí hoy tuvimos una entrevista con la cordobesa y la compañera re macanuda pensé que por ahí tengo algo que te voy a pasar Oscar tengo algo que te voy a pasar a vos bueno bueno es infinita no tendría manera de pagarte esto todo tipo de ayuda con respecto a la tesis final no 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 es cuestión de pago es cuestión de que yo les paso la info más o menos yo se las paso medianamente masticada para que ustedes le peguen la masticada final no le voy a pasar el laburo ¿entendés? yo le paso unos alineamientos bien justificados para que ustedes le hagan una masticada con vos Sergio lo vamos a masticar junto el tema dale 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 sí dale pero dale nomás Esteban te paso ahí algo para que puedas ir masticando para que puedas ver le des una vuelta y puedas ir armando algo podés usarlo o no capaz que lo que yo te paso te sirve una parte pero sí hay mucha hay mucha reglamentación todas las leyes nacionales de firma digital cómo implementarla bueno es complejo hay bastante yo tengo bastante info por eso les digo bien buenísimo bueno les saludo a todos ahí me acordé Carranza hablamos hoy a la mañana con Carranza abrazo gente un abrazo Esteban que andes bien cuídense mucho buen fin de semana buen fin de semana buen fin de semana chau favoritos queridos estamos en contacto hablamos la semana que viene dale abrazo dale dale abrazo para todos abrazo para todos